déjame acomodo el pelo porque andábamos allá y se me pararon las reñas fíjame, crees que está medio cochina la cámara déjame que pongo la cámara chicas en lo que se conectan las chicas del coro a ver si no borro no, lo hiciste peor ya se ve un poquito más limpio ay, Fabi Fabi Queen dice, hola déjeme acomodo mis chicas bellas porque hay mucho que platicar desde toda la semana andaba que ahora sí les va a hacer un en vivo y ahora sí les va a hacer un en vivo y nada que me animaba bueno, sí me animaba pero por una cosa y otra nomás no se llegaba el día y ahorita iba a sacar unas cosas ahorita les cuento qué y dije, híjole tengo que hacer el en vivo antes de esto porque si no pues necesito urgentemente de su ayuda chicas urgentemente miren las reñas como me quedaron de que me anduve tomando fotos ahí en el en la universidad y como estaba corriendo poquito viento hasta me agarré los reyes salí de misa y le dije a las chiquillas ay no, le dije ahorita les voy a hacer el en vivo antes de que antes de que de que suceda otra cosa dice Fabi Queen dice hola hola amiga Viridiana Ruiz dice presente chula llegando y poniendo su like chicas ya saben dice Magda Vitela dice hola Adriana Guerra dice hola hermosa amiga hola hola a todas a todas las que se van conectando aquí al en vivo gracias por estar aquí yo sé que los los domingos no son buena idea de hacer en vivos porque pues ya ven que es es día de andar este con la familia pero yo tengo mis días bien ocupados ahorita entonces con lo de la remodelación así que pues en la tarde me ocupo a veces por allá limpiando y sacándolo de navidad y ando emocionada con la navidad y pues ustedes ya saben yo creo que ustedes también ya se andan preparando chicas dejen ver donde me quede híjole me estoy quedando bien cegatona pero bien ciega dice Ariana Rosalba Macías dice hola saludos desde Black Hills California saludos hasta California Gloria Espino dice hola chula Juana Gómez Gómez dice hola Noemi Fabi Queen dice hola Noemi Angélica Hernández hola Noemi Elsa Flores dice hola Noemi desde Celaya poque y poque dice saludos de que me perdí de nada mi chula apenas vamos empezando todavía no se ha perdido de nada ahorita vamos a empezar a platicar porque quería contarles de que dije no tengo que platicarles a las chicas y necesito urgentemente de su opinión porque ya ven que ustedes son las que me ponen al tanto de las de las cosas así que bueno de esto que les voy a decir pues dije no les tengo que pedir su opinión ya ven que el año pasado parece que también les dije oigan que opinan de esto y dice ay si esto se mira bien así que pues ahorita déjenme arreglo mi chongo volador para platicar dice Elsa Flores dice Noemi desde desde Caléxico saludos dice poqui poqui saludos Mary en Alabama Bloss dice Mary en Alabama Bloss hola vecina hola bendiciones vecina Patty Ros que Robles dice hola guapa como están bien gracias a Dios estamos bien amiga muy muy bien Emma Rivera dice hola Noemi saludos para todos desde Colombia ay saludos hasta Colombia telifetina dice saludos desde Nueva York saludos hasta Nueva York Viridiana Ruiz dice chula ojalá nos transmitas en vivos tus ay amiga pues esta merita si le atinó Viridiana Ruiz dice que si ojalá que les transmita el en vivo este del árbol pues para eso voy dije no voy a poner mi árbol desde ayer ya lo que andaba yo andaba ya la chinita ya anda ay mamá ya vamos a poner el arbolito ya vamos a poner el arbolito le digo no mija espérate porque vamos a agarrar la opinión de las chicas del coro pues que te pasó y mi amiga Viridiana pues ella ya sabe que cada año es el mitote del árbol ya sabe ya ven que mi mes favorito es el del diciembre el otoño también pero me encanta diciembre será por el brillo a mi me encanta el brillo el árbol todos los colores del árbol son preciosos me encanta la decoración lo disfruto bastante el árbol pero este año estoy como que digo y ahora como lo voy a poner o sea que estoy como que necesito urgentemente de su opinión porque no sé como es que lo voy a poner esta vez dije como lo pongo no sé tengo muchos colores y quiero que ustedes me ayuden ahora las voy a dejar a ustedes escoger y ustedes me van a decir como que color quisieran ver en mi casa aquí en el árbol es una opinión verdad porque pues obviamente si les estoy pidiendo su opinión pues quiero que ustedes me ayuden no pienso comprar nada nada de este año sino más que la base de abajo creo que ayer les dije en un corto que hicimos la chinita bueno la chinita lo hizo porque anda bien emocionada dice amá les voy a decir que vamos a agarrar la pieza de abajo le dije van a decir que que pieza que se se quebró el árbol dijo ay yo creo que este año no vamos a poner la rueda que es de la tela de abajo del árbol porque el niño tengo miedo que ande ahí tocando y tocando y ustedes saben que a mí me gusta colgar el mulcajete al árbol así siento que tal vez tengo miedo que se vaya a caer y le vaya a caer al niño no sé pero para evitar como un accidente o algo así quiero mejor ponerle una pieza abajo de esas ustedes saben de las que van abajo que no son tela entonces desde el año pasado quería una y fui a verlas a la home goods pero si están un poquito caras que costaba 60 dólares me parece y ayer andábamos para aquel lado del hobby lobby y lo agarramos a mitad de precio creo que me salió 24.99 así que está súper bien y es un color que pues es muy neutro que le va a cualquier decoración que podamos usar y si tal vez un día me aburre lo puedo pintar blanco lo puedo pintar del color que quiera ya saben que me gusta hacer mis transformaciones en la decoración y este año si no quiero comprar porque ya ven que una vez Juan me trajo una cajota de puras cosas de decoración ya ven que las que se acuerdan y la miraron pues ustedes saben de la caja y las que no y son nuevas por aquí se las voy a mostrar como quiera son muchas las decoraciones que realmente ni las he usado porque apenas se llegó este año entonces esas voy a usar varias de esas decoraciones que están súper bonitas entonces no quiero invertir en decoraciones mucho y luego aparte estamos con el gasto de la trailer de la remodelación así que no tiene no tiene caso que esté invirtiendo en decoraciones cuando tengo bastantes entonces este yo dije les voy a decir a las muchachas que qué color estaría bien poner este año miren tengo azul tengo dorado plateado verde rojo qué otro color tengo si es que no me equivoco creo que son todos rojo verde dorado plateado blanco blanco tengo blanco también y el verde que lo corpore el año pasado lo verde si apenas el año pasado compré todo lo de que esfera verde y todo eso ya ven que puse un año creo que si fue el año pasado que puse los tres colores como de la bandera verde blanco y rojo se me iba bien bonito el árbol y ahora si estoy bien emocionada porque quiero poner un color estoy como que no sé cuál la chinita dice ay mamá pues pon dorado y rojo y yo estoy como que dorado y estoy entre dorado y verde no sé ustedes qué opinan déjenme por aquí en sus comentarios y díganme qué color les gustaría ver en el árbol siento que no sé estoy indecisa porque todos los colores están bien bonitos bien bonitos y les estoy dando los colores que pues realmente yo tengo aquí en la casa o sea que son los que yo puedo usar porque ya los tengo las decoraciones ya las tengo o sea que no voy a tener que invertir pero tengo esas cinco o cinco o seis opciones así que pues por ahí díjenme 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 en su comentario los voy a estar leyendo para que ustedes me digan cuál les gustaría ver dice obseo osbelia 218 dice noemí una sugerencia con mucho respeto sus vídeos me gustan mucho por eso los veo pero de favor no coma y mastique chicle cuando está grabando si yo sé que a lo mejor se escucha mal fíjense que ese día que andaba mastique y mastique chicle fue porque salimos creo que habíamos ido a las buffalo wings y andaba yo bien pero bien zampada bien llena y dije apenas un chicle y me eché el chicle ya ven que cuando uno está grabando y anda como bien emocionada ya tirando baba en la tienda se me olvidó se me olvidó que atreve el chicle a todo lo que da y ya cuando vi en la cámara pues obviamente no a toda la gente da pues unas personas como que les dan ansias de estar escuchando ahí el masticadero a lo mejor se escucha mal pero lo siento no lo vuelvo a hacer yo sé que tal vez es falta de respeto y lo siento pero no vuelve a pasar no soy muy fanática de estarles grabando ni comiendo ni masticando ni nada este nomás que a veces sí les he grabado últimamente cuando llego a la carrera y cocino y les y como pero a veces sí es cierto los antoja uno y pues no es mi no es mi intención para dejarles saber mal la palabra no es mi intención pero bueno con respeto de todas maneras está bien qué bueno que me dejen saber porque a veces es bueno que le dejen saber a uno cosas que a veces pues ustedes lo ven mal y a lo mejor para uno no es tan mal pero lo ven mal y pues no importa hay que darle para adelante no se preocupen ya no vuelva a pasar lo del chicle la comida tal vez a lo mejor pero no soy como muy fanática de estarles grabando comiendo porque aparte no soy no tengo mi forma de comer muy buena me desaforo muy rápido porque como la carrera siempre entonces pues a lo mejor también se puede ver mal avi hernández dice hola no mis saludos meri en alabama los dicen walmart o en big lots hay muchas bonitas y baratos vecina pues sí amiga pero ya no quiero como no quiero ya invertir mucho es que tengo mucha decoración mucha 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 que si ustedes vieran dirían ya es como que para qué siento que no es mucha entonces tengo esas opciones y son muy bonitos colores o sea que son los puede como mistear uno unos con otros y siento que dan buen buen toque para una buena decoración en navidad sin tener que no todo el año tiene que comprar uno como les digo ahora sí nada más compré la base de abajo pero siento que tengo bastantes muchas hasta de esferas que ni siquiera he usado que me me las han traído pues de las casas que abandonan y eso no se acuerdan que fuimos una vez a la casa la chinita yo una casa que estaba abandonada que iban a remodelar pues esas decoraciones no las usé y ahí están aguardadas tengo decoraciones de como de así de rancho como de palito puras cosas así como rústicas no las he usado más que una vez entonces no tiene caso estar invierte invierte cuando tengo bastante y yo creo que hasta voy a sacar una yard y voy a vender muchas porque la verdad no necesito tanto es mucho dice Ana Rosas dice que te parece el rojo el rojo si está bonito pero a mi me gusta como poner como ves y también otra opción si pongo solamente un color o dos colores porque acá si siempre pongo dos colores y esta vez no sé si poner uno o dos no sé como que estoy indecisa pero ahí déjenme su comentario y las que ganen más pues de ese color lo pongo si veo que yo digo que uno porque haces dos colores en los años pasados siempre haces con dos colores el único año que no necesitas dos colores es como decir todo al árbol blanco pues sí a lo mejor pues tiene razón dice Adi Hernández dice dorado y rojo Ana Rosal Ana Leiva dice pulido dice que te parece el rojo ese sí lo leí Adriana segundo dice verde y plateado verde y plateado les digo que se miraría bonito como que siento que el verde no sé como que traigo bien metido el verde pero con otro color no sé como cuál le metería porque el verde fue mi mi arreglo el año pasado que lo puse con tres colores verde, blanco y rojo pero el verde como fue fue un color que apenas compré entonces me gustó bastante como se mira como bien vivo bien bien navideño no sé se me hace bonito este Viridiana Rojas dice rojo y plateado Nelvi David dice póngalo colores tradicionales verde, blanco y rojo ese fue el que puse el año pasado mi chula este color verde, blanco y rojo y se miraba bien bonito esos tres colores los puse y se miraba muy bonito el arreglo me gustó bastante poco y poco y le dio risa dice que jaja Mari Román Román dice de cuántos años se casó su hija cuál hija Ana no se ha casado Ana nomás está viviendo junta este y tampoco la quiero presionar porque pues no no quiero ser como que no es una decisión que tomen el día que ella la tome la van a tomar y yo sé que a lo mejor están están viviendo en adulterio y no es bueno pero este como ella es chica no quiero como que al rato no no quiero o sea como empujarla y yo hablé con un sacerdote y dijo el que estaba bien que no la empujara que ni no había necesidad porque ella todavía está chica todavía le falta mucho por ver y este y pues ya no 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 quiero estar como metida ahí en su bueno bueno si obviamente darle consejos pero no de quererla forzar a casarse no poqui poqui dice no Adriana segundo dice a mí se me a mí a mí sí me gusta que coma verdad que sí pues es que le digo que a veces como que se me va y estoy comiendo y no no soy muy de eso pero bueno María Ramos dice ya ya la ya la ya la hambreta jugando fútbol no sé cómo que quiere decir María Rojas dice saludos de de Anaheim ay saludos hasta Anaheim yo allí vivía amiga en Anaheim por la Palma y la Romeya allí vivíamos en unos departamentos que estaban por allí estaba estaba enfrente el la las hamburguesas de la de la estrellita cómo se llamaban esas hamburguesas ahí no me acuerdo más regularmente pero sí quién sabe cómo se llamaban esas hamburguesas pero estaban unos departamentos ahí entre la Romeya y la Harbor ahí vivíamos nosotros Mary en Alabama blogs dice Mario Roma dice saludos de Anaheim Mary en Alabama blogs dice me refiero a los anillos de abajo del árbol vecina oh amiga en realidad en cuánto estaban ahí fíjese que en Walmart no revisé nunca me dio no ni se me ocurrió pero ese me costó 24 y es casi estilo de este de la así es casi como la silla de este estilo y había unos blancos y estaban un poquito más caros pero dije no este está bien como quieras si no me gusta lo pinto pero bueno todavía tengo el tiquete si está mejor en la Walmart pues lo puedo regresar y agarro el de la Walmart voy a ir el día que vaya al mandado voy a ir a ver para ver si me agrada uno de ahí pues qué bueno que me dijo por eso les digo hay veces si es bueno compartir con ustedes porque ustedes nos dan buenas buenos tips o buenos consejos dice Juanita Gómez dice póngalo los colores para que sea bien diferente apoye dice aproveche lo que tiene no pasa nada pues sí sí estaría bien fíjese que yo tengo si tuviera mi casa más grandota pusiera un árbol en todos lados y tengo tres arbolitos chiquitos pero pues para poner tanto árbol donde quiera va a parecer va a decir cómprale una casa a tus árboles hombre que árboles yo creo que con ese tengo no ahorita con el Sebastián no necesito poner tanto porque oh mayones es bien bueno para andar de traviesito fíjense que él es bien bien tentoncito pero cuando yo le digo no toques eso él se le queda en la cabeza y ya no vuelve a tocar así como me ven la decoración que tengo de otoño no me toca y él ya puede agarrar las cosas de la mesa que tengo ahí de la decoración las velillas y las calabacitas un día sí me agarró las calabacillas y estaba ahí como que me miraba y le hacía así como como que como que por esta la agarro y por allá miro a ver si me está viendo la abuela y yo lo miré le dije no 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 eso no se agarra usted tiene sus juguetitos vamos a enseñarle sus juguetes y lo llevé y que es que miren de allí no me volvió a agarrar nada más porque le expliqué bien le dije mi hijo estos no se agarran estos son de decoración usted tiene sus juguetes y esto no se va a tocar porque si usted toca le vamos a dar así mire y se queda así como bien no ha dicho no mi abuela me va a joder no le pego pero de todas maneras si le tengo que explicar que las cosas no son para jugar y he aprendido bastante lo estoy enseñando tengo que enseñarlo porque ellos tienen que aprender de uno este pueden hacer una cosa pero ya dejarlos que hagan muchas cosas como Liz cuando estaba chiquita si me rayó un sofá que fue así nada más un rayoncillo y lo acabamos de comprar y si me dolió porque nos costó muy caro pero le dije mija eso no lo vuelva a hacer jamás porque si yo la dejo usted rayar todo me va a tener rayado y eso no es justo tiene que aprender a que estas cosas no son para jugar y de allí jamás volvieron a travesear porque les dije imagínese un día vamos a una casa y yo con mis chiquillas traviesas van a decir no hombre allá viene la mamá de las chiquillas traviesas vámonos ni me van ni ganas me van a dar de visitar a nadie y si aprendieron bastante entonces al niño lo estoy también como que enseñando pues a que no tiene que tocar las cosas solamente sus juguetitos y a veces si es bueno como que dejarlo que experimente las cosas pero que esté así como jugando con las cosas no porque a veces puede suceder hasta un accidente imagínense yo lo dejo agarrar y el árbol va a acabar en el suelo y no quiero no quiero porque tengo miedo que jale las cosas por eso le voy a decir que me ayude a decorar para que él vea que esos son como adornos quiero que él también ponga su esferita y todo el año pasado pues estaba chiquito pero ahorita ya sabe ya sabe y sé que va a andar ahí tocando cuando lo pongamos ya me anda ya quiero ya por eso dije hoy les voy a hacer el en vivo porque quería que ustedes me dijeran y si me dicen que de un color lo voy a poner de ese ahora las voy a dejar a ustedes que opinen cómo decorar mi árbol para que ustedes sean las protagónicas de mi árbol de los colores pues por eso dije les voy a dar les voy a pedir su opinión y ya el que gane así lo ponemos como quiera tengo las decoraciones no importa este es lo importante este bueno Patty Robles dice rojo y dorado es un color bien bonito también Elsa Flores dice rojo que empiecen las que votaciones si chicas empiecen las votaciones Mary en Alabama como quiera cuando se acabe el en vivo ahí me dejan su comentario y ya me voy a ver y las que tenga más más este el color que ustedes quieran de ese lo ponemos ahora les voy a dar para opinar ustedes de ese lo ponemos dice Ana Rosas dice Leiva dice Pulido que te parece rojo o solamente que lo ponga puro rojo les digo que no sé estoy como que quisiera colgarle todas las carajas esferas pero luego no puede el árbol también bonitos todos los colores tengo nochebuenas de este rojas tengo nochebuenas blancas tengo nochebuenas plateadas este muchas decoraciones así como decoraciones doradas muy bonitas también pues ustedes han visto mi árbol como lo pongo bien bien blim blim ni rojo dice ni rojo dorado y blanco viridiana ruiz dice dorado rojo o plateado poqui poqui me da romero dice ya la vi jugando fútbol ya no juega ay a poco usted me miraba jugando fútbol amiga pues usted donde vive porque yo jugaba en clanton si jugaba fútbol pero era cuando antes de que ana se metiera a jugar y me tuve que salir porque ella tenía los juegos casi los mismos que yo no hombre estaba bien pinche atrabancada yo con el fútbol ya me miraba le corría como loca para todos lados me divirtía mucho pero ya después como anda se metió pues ya me tuve que salir porque los entrenamientos eran casi los mismos días y pues realmente ya no tuve la oportunidad pero si me gusta bastante jugar todo lo que sea de correr y de correr es lo que me gusta a mi mucho como la adrenalina correr y brincar y así como escalar todo eso me gusta bastante pero ya me salí todavía si creo que la otra vez me encontré a una que juega y le pregunté y dice que todavía tienen el equipo pero pues ya ven que se ocupa mucho entrenamiento póngale de todos los colores para que se vea bien diferente y aproveche los ya lo leí ángeles ángeles ya ni puedo pronunciar el apellido pero ya me ya sabe que bien hablo verde con dorado saludos hermosa saludos amiga saludos amiga ángeles mari verde es plateado blanco rosa trinidad mendoza verde rojo verde dorado rústico avi hernández dice noemí verde y dorado dice ese es el que yo quiero como que traigo entre verde y dorado siento que ese me da me da así como la no sé me gusta ese ustedes ya lo pusieron chicas ustedes ya también andan así como yo queriendo poner el tenderete ya porque yo ya me anda ya me anda porque eso es bien poquito el tiempo que lo disfruta uno y yo digo pues ya ya estamos en enero en noviembre yo digo ya es tiempo de de empezar como a sacar todas las cosas ya hasta quisiera meter todo lo de otoño pero si me gusta dejar todo lo de otoño hasta que pasa el día del pavo por lo menos pasando el día del pavo si ya decoro lo demás pero el árbol si quiero ponerlo ya porque pues es el que se va disfrutando más eh Jimelda dice saludos Adriana segundo dice dorado decoraciones verdes y colores bases un toque de dorado me encanta me encanta dice oh amiga poco están en 22 y en 20 uh pues voy a tener que ir pues me costó 24 este el que compré no es mucho la diferencia porque 22 a 24 son 3 dólares más pero de todas maneras mañana o pasó mañana voy a ir al mandado ahí a la Walmart y voy a fijarme ya verá que voy a fijarme ahí los decoraciones para ver que porque ya en Hobby Lobby no más había dos opciones había uno como plateado pero color lámina y unos como cajitas como cajitas de madera blancas pero se miraban muy no sé por 60 dólares dije no como que era mucho por no era mucho flaquita Queen dice aún recuerdo cuando uno de los años cuando se cayó el árbol de navidad en plena transmisión ay amiga dios mío ese día fue increíblemente fue un día terrible porque dios mío trabajé bien duro salí de trabajar porque saben que mis días más pesados son en el tiempo del ahorita navidad son mis días más más ajetreados más fuertes porque es cuando yo tengo mucho trabajo o sea todas quieren que les limpie la casa hasta dos tres veces a la semana quieren tener demasiado limpio porque los hijos regresan de la universidad porque vienen familias de lejos porque quieren tener la casa espectacular y como son casas muy grandes quieren tener bien 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 limpiecito aunque si las tiene limpias pero son mis días más ajetreados entonces y son los días que trabajo como rectos no tengo descanso porque trabajo de lunes a sábado se podría decir desde noviembre empiezo a trabajar de lunes a sábado sin parar porque son los días que se me viene el trabajo bien duro entonces ese día me acuerdo que había trabajado bien fuerte y llegué en la tarde y puse el árbol dije lo voy a poner y nos cayó la noche pues ustedes son testigas y zas que se me cae el carajo árbol dije no puede ser y luego tenía esferas que yo tenía desde mucho tiempo desde que cuando mis niñas estaban chiquitas se acuerdan que se usaban las esferas que todavía se quebran pues yo las usé y eran esferas que ya tenía pues tenían su como se dice cuando tú tienes tus cosas y que las tienes por tiempo tenían su no encuentro la palabra mis hijas pues las disfrutaron también cuando ellas empezaban a decorar conmigo eran las primeras esferas que compraba que ellas decían estas me gustan compra estas cuando empezaban ellas a saber de decoración ya tenían muchos años con las esferas todas esas esferas se me quebraron y bueno dije tal vez necesito cambiar de esferas porque ahorita ya no se usan esas se usan puras de las que no se quebran por lo mismo de que son peligrosas y mi árbol tenía pues ay nomás cuando se cayó se dio que se quebró todas las esferas un quebradero dije ya valió chetos pero ese día ay no yo creo que ustedes que las que si me siguen de mucho tiempo atrás se acuerdan de ese día ay yo si lloré dije dios mío todo lo que sacrifiqué mi día toda la tarde casi parte de la noche y ay porque se cayó el árbol se le quebraron unas ramas porque yo tenía árbol de natural ay no se hizo un desastre el agua un tiradero de agua ay no 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 fue feo y ya de ahí como que dije ay no ya voy a poner puro árbol artificial que huelen muy bonito los de pino pero pero bueno ya también ayer compramos la pijamita para ponernoslas ayer también las compramos ay ya ven que uno es bien fletosillo las niñas también andaban ay ándale ya vamos a comprar las pijamas porque ya se llegó el día del árbol ya andamos todos como ya bien locos y luego también Sebastián ya le compramos su pijamita ayer ay no ya ya nos anda María de los Ángeles yo creo que ahora en la semana lo voy a este a poner me voy a levantar temprano me voy temprano a trabajar y a las 12 salgo me dan la opción si me dan chance de salir temprano entonces aunque madrugue ya estoy temprano para atrás y me da chance de ponerlo y porque si tarda uno y ustedes saben que tarda poner el árbol por colgarle tanta esfera decoración y todo eso es difícil María de los Ángeles dice Durán dice hola querida desde República Dominicana bendiciones hola amiga saludos hasta República Dominicana Jaqueline Díaz dice hola bella la uyuyuy dice saludos apenas voy llegando pues bienvenida amiga estamos aquí en el mitote con lo del árbol y agarrando opiniones de todas Patty Torres dice van a poner el árbol en familia con pijamas igual iguales si lo vamos a poner a lo mejor en familia pero pijamas las pijamas si las agarramos ahora poquito diferentes bueno la chinita agarró igual que la de Ana y la de Sebastián y yo agarré diferente yo agarré como una que trae muchos colores y Liz dijo que hoy hoy iba a agarrar una creo que estaba diciendo Ana que ahí en la Old Navy las tienen creo que nueve dólares dijo me parece dijo que las tienen en nueve dólares Mari verde dice plata dice blanco plata y blanco dice Elsa flores rojas dice rojo rojo con dorado dulce dulce dice todos los colores son hermosos pero usted tiene muy bonito gusto ay gracias amiga Mari también verde dorado y plateado Mary en Alabama los dice yo ayer limpie a profunda a profundidad mi cocina y la decorar la decoré también yo también ayer anduve limpiando allá la parte de allí de la cocina pero yo creo que nomás voy a decorar esta parte de abajo porque siento que es mucho mucho sacar y meter y ya cuando sale el año ya nadie quiere entrarle a las aguardaderas es que yo cuando recojo todo mi tilichero me gusta envolver las cosas y meterlas en cajas de plástico y así se mantienen como nuevas entonces este siento que se protegen más y nunca se me han quebrado más que una vez que me dejaron caer una caja se quebró el niño todo mi niño Dios pero no más nunca se me han quebrado así otras cosas ese día sí se me quebraron bastantes cosas pero todo lo de que fue del niño Dios que le dice pati torres dice que no que es muy pronto dice mary en alabama los dice en big dice en big lot hay unos bien bonitos color dorado yo le compré ayer y está hermoso es dorado viejo pero pero la big lot donde está amiga porque la de hoover la cerraron yo no he visto otra la big lot yo no sé de dónde no no estoy ubicada dónde la pusieron flaquita queen dice cómo extraño ver sus en vivos con sus niñas allí leyendo los comentarios la chinita quería ahorita este que nos pusiéramos a hacer tortillas y estar en el en vivo dijo vamos a hacer las tortillas y nos metemos al en vivo pero este y lisa y está también pero le dije no hija es que luego nos entretenemos bien mucho en las tortillas y queremos sacar las cosas de navidad porque solamente hice el en vivo como rapidín porque ahorita antes de que caiga la noche vamos a ir a sacar todo me voy a quitar este mitote de todo mi mi glamour y me voy a poner así cómoda y voy a bajar las cajas porque bueno ya traje unas pero como por ejemplo el arbolito las esferitas cositas así como la chinita va a poner un arbolito en su cuarto también por eso quiere quería este dice ama rapidito dije no ingrata pues si quieres poner a hacer tortillas a qué horas crees que vamos a acabar es que ella desde el viernes hizo amasó la masa y quería hacer tortillas porque íbamos a hacer taquitos pero le dije no hija yo ya traigo mucha hambre mucha hambre y ella ya tenía unas tortas pero como yo tenía ganas de tacos y ella de tortas y estábamos como que qué comemos y dijo no mamá mejor déjate hago tus tacos porque a veces cuando yo voy a trabajar ella me tiene la comida cuando ella llega temprano y la dejo media ya media avanzada ella la empieza a cocinar mary dice mary en el avance los dice a mí si me acuerdo que se cayó el árbol si amiga si acuerda ya se acuerda que se me cayó y se me desgració todo lo que tenía dice en homegoose donde está la perla es hasta homegoose pues necesitaría llegar cuando vengo del trabajo porque este para ir para allá nomás a eso siento como que está lejecitos necesito ya de allá me queda como que un poquito desviada pero es para aquel lado a lo mejor me he hecho una vuelta no sé pero voy a ver los de aquí de la Walmart chicas otra vez subí un un este cómo se llama un un corto aquí en YouTube y muchas me preguntaron por el billet que traía y no les contesté porque contesto los de YouTube y contesto acá y allá y no me había dado la oportunidad de pues de de dejarles saber el color pero yo ya les había hecho un en vivo donde les mostré muchos billets que yo había comprado y allí les había mostrado en los que yo compré este es el color que ustedes muchas de ustedes me están preguntando que qué color es es este el de la Too Faced miren si quieren si quieren tómenle una captura es este y el número es ay no yo no miro ya traigo lentes pero ya no miro ya me estoy quedando bien segatona ya ni modo tengo que comer tengo que comer más zanahoria miren ese es el número no sé si se enfoque pero es es el de calabaza no hay otro más que sea de calabaza en la Too Faced no hay otro que sea este hay uno de calabaza y uno de canela y hay otro pero si le toman la captura van a ver qué es este qué es el que traigo ahorita puesto y no he tenido la oportunidad de contestarles a muchas de ustedes que me han estado preguntando cada vez que me lo pongo y ese día ahí están los comentarios y no se los he contestado pero de todas maneras dije ahorita en el en vivo se los voy a compartir para las que miren el en vivo y me preguntaron y no digan ay no a mí qué grosera cómo no nos ha contestado sí les voy a contestar pero ahorita mejor en el en vivo se los muestro en vivo y en directo dije les voy a para que les tomen una captura y miren chicas dejen su like porque miren son 30 likes y somos 85 en el live qué les pasa cómo ven la cosa qué les pasa no 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 dejen su like sí chicas pues les digo ustedes dejen su comentario aquí en el en vivo ya después que se termine bueno ya muchas me dieron la opción de dorado de plateado y unas me dicen que rojo y otras me dicen que verde el verde con dorado siento que sería de ver bonito pero también tengo que ver como que quiero sacar unas esferitas y hacer así como unos este la otra vez si se acuerdan que junté tres esferas puse tres esferitas como juntas así las amarré con un hilito de como de como de fierro y metí tres esferitas y las acomodé así así tres y se miraban bien bonitas y más o menos quiero hacer eso pero solamente con dos colores la otra vez hice de tres pero ahora solamente voy a hacer con dos colores a ver qué tal qué tal se mira pero quiero como mistear y ver qué color hay veces si meterle de muchos colores también se miraría bonito dice que en home goods donde está la perla ya que dice si ya lo leí yo ya dejé mi like dice dorado dorado y verde y rojo dorado verde y rojo dice si pues yo creo que voy a buscar voy a buscar a ver cuál de todos este pongo pero ya cuando estemos mañana o el día que se los haga voy a hacerles un en vivo para que pues ustedes nos vean ya ven que siempre les hago su en vivo cuando estoy poniendo el arbolito y pues ustedes ahí nos están acompañando en vivo y en directo y ahí están viéndolo cómo es que que está este cómo nos va a quedar casi nunca les hago un específico vídeo de un de el árbol casi siempre les hago en vivos y a veces sí siento que es bonito porque ustedes lo disfrutan junto con nosotros y ustedes van viendo cómo nos emocionamos así que pues ahí las voy a esperar chicas ahora en la semana cuando vean que estamos en el en vivo va a ser sobre yo creo que del árbol el que siguiente en vivo que sea yo creo que se va a tratar del árbolito de navidad este yo creo que ya ni les he contestado algunas en los comentarios pero bueno si no le leí algunas por ahí me dejan saber de todas maneras y este ya luego el día que lo pongamos ustedes se van a dar cuenta cuál es el que vamos a elegir o el que vamos a poner pero sí dije ay déjales comparto y les digo a las chicas que cuál les gustaría y que no sé qué tanto y dije pues voy a ver hacerles un en vivo porque ya tenía rato que no les hacía y dije les voy a les voy a hacer un en vivo y a y este ah y también otra cosa este de lo del que les iba a decir que les iba a decir del otro día que creo que en un video que subí de la chinita y de Liz que fueron al al concierto de Romeo Santos hubo algunos comentarios y a muchas de ustedes yo casi no le tomo importancia a los comentarios que no son muy muy buenos y digo bueno pues también bueno también tiene que uno decirles que ya superen superense ya chicas a ver quién de ustedes quién de ustedes que o que me pueda decir si un si un concierto es malo o sea que es que que lo que era la de la chinita de tener su edad y de andar en un concierto yo no lo yo no le vi malo el concierto no fue un concierto de corridos ni nada y fue un concierto de un grupo que realmente pues ella le gustaba y la Liz le dio su sorpresa y yo digo pues que tiene que lo disfrute o sea no fueron a hacer nada malo y luego ya después salieron con que la chinita que Ana este que por eso Ana me había salido embarazada que porque la chinita iba a volver a salir que porque le dejé la rienda suelta la dejo que que ande del tingo al tango no es cierto ella solamente fue al concierto y yo sé que en un concierto este vas y te sientas disfrutas el concierto porque yo he ido yo he ido yo he visto como son los bailes yo he visto como son los bailes del bailes yo sé como son los jaripeos yo sé como son los conciertos y los conciertos es muy diferente a un baile y un jaripeo en un jaripeo van niños hasta chiquititas chiquitas con sus papás y allí es más desastre porque ahí hasta se agarran te avientan botellas y en un concierto tú vas estiras la pata disfrutas tus tus canciones del pasado disfrutas tu música bien bonita y siento que los los conciertos que los que hemos sido pues son conciertos muy sanos me refiero porque la letra que tienen las canciones de los buquis son conciertos muy bonitos tiene la letra muy bonita yo pienso que muchas de ustedes es el tipo de música que ustedes escucharon en su tiempo y las de romeo santos pues también tiene su música muy bonita yo no le veo pues como malo como que haya dicho ay esa niña anda así así no no le di malo nomás que a veces uno no yo prefiero a veces este yo prefiero a veces a veces borrar esas personas enfermas porque yo digo como le van a ver o sea que a la gente que anda allá este haciendo de verdad cosas a veces hasta en otros tipos de bailes y a un concierto que es ahí bueno creanme que hasta las yo ese día hasta estiré la pata pero que no había alguien ahí enfrente de mí yo estiré la pata y dije aquí a todo lo que da me voy a sentar a mis dos a mis dos anchas ya saben disfruté el concierto bien a gusto bien a gusto lo disfruté canté me recordé cuando estaba chiquilla porque pues son música de uno y la chinita llegó bien emocionada me mandaba fotos y videos me dijo ay amada gracias que Liz me dio este regalo que me que me lo que me lo dio porque pues que bonito que imagínense yo tuviera una que había de haber tenido alguien como una hermana que hubiera de haber regalado esa esa sorpresa que ella pues en el momento cuando le dijo te tengo una sorpresa bueno ya cuando llegaron ya sabía que era eso pero desde que le sacó el boleto dijo que le tenía una sorpresita y a mí me había dicho y le dije le va a dar mucho gusto porque pues fue su primer concierto concierto que fue ahí y y se me hizo bien bonito yo no le veo nada de malo yo no le veo malo porque pues ella no andaba haciendo nada malo ellas estuvieron se portaron fueron ahí ustedes vieron donde se quedaron anduvieron este la llevó a comer que ese era el plan de sacarla y disfrutar y es bien bonito porque son memorias que ellas como hermanas están haciendo que a veces uno quisiera tenerla si no no es posible entonces yo digo a ellas ustedes llévense bien disfruten su momento porque les va a quedar en el recuerdo y son cosas que se quedan en el corazón para siempre bien bonito bien bonito a mí me gustó bastante como lo disfrutaron porque hay veces que uno debemos de juzgar cuando no sabemos y a veces a veces hablamos como nomás a lo tonto y ni siquiera sabemos ni qué ni ellas se lo disfrutaron bien bonito y a veces eso es lo bonito disfrutar como entre ellas como hermanas la Ana pues no es mucho de esa música como les dije en el video pero pues ella también dice bueno pues si ellas pueden disfrutarlo que bueno y ya ya lo de Ana ya supérenlo también quería decirles que las personas que luego luego salen con las cosas y empiezan a atacar a Ana ya déjenla por la paz ella ya superó ya supérenlo del niño el niño ya está grande y ya lo estamos disfrutando ya ya hay que va a salir embarazada y que esto y que el otro para qué tanta ajetreo si hay veces las que son bien santitas son las que miren hay veces son las que más hablan y tienen también hijas y yo digo para qué no hay necesidad de hablar del prójimo cuando todavía tenemos este hijo nosotros también por eso les digo hay que no hablar porque todos tenemos hijos y no es malo no es malo que disfruten un concierto y ella llegó bien emocionada dijo ay qué bonito concierto qué bonito lo disfruté bien mucho y hay mucha gente que va con sus familias con sus hijas y yo también otra vez vi una señora que su hija cumplió es más chica que la china y le regaló también un boleto de un concierto yo no lo vi malo dije qué bonito qué bonito que lo disfrutaron a mí sí se me hace bonito porque yo no le veo nada de malo no es así como que van a andar allá bailando y que se ve el desastre no se canta y se disfruta muy bonito y yo digo pues más que ella que se lo regaló pues imagínense también ya ven a mí me llevó a ver a Marco Antonio Solís y se me hizo bien bonito de mi parte yo mire en un tiktok que muchas hijas llevaron a sus papás a ver a los buquis cuando han estado en ciertos lugares y se me hace muy bonito pues yo guardo mis memorias y eso es lo bonito dice flaquita que dice aún recuerdo que eso ya lo leí dónde me quedé chicas dónde me quedé flaquita que dice cómo extraño eso también este avi hernández dice yo quería ponerme mi árbol pero ya no sé si si lo voy a poner porque amiga porque no lo quiere poner si póngalo pues es imagínense es la navidad un árbol un año sin árbol siento que no hay navidad aunque no tenga regalos pero lo voy a poner y si tiene mejor pero imagínense sin árbol siento que no me va a caer de noche la navidad no 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 maria en alabama maria en alabama lo dice si me acuerdo que se cayó gloria espino dice hola saludos mis chulas alejandra caro dice hola javier hernández ya deje mi like gracias amiga flaquita con dice solo puede decir es tu hija y tú decides tu decisión uno no tiene por qué opinar gracias amiga así debe de ser viridiana ruiz dice no es nada malo chula tú no hagas caso ay si cierto la verdad si maria en alabama lo dice pues yo digo que cada quien cuida de sus hijos y es mejor ver y callar exactamente kati dice spake dice hola fabi dice hola chula de bonita al igual tus hijas muy hermosas ustedes vivan la vida feliz flaquita queen dice dice katia 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 dice subes ay no entiendo lo que quiere decir ay no no le puedo entender qué quiere decirme mi amiga miren chicas que les que les quiero contar algo que yo a veces digo dios mío como como las cosas este los milagros como son como cuando uno menos piensa y cuando uno menos espera algo este te cae del cielo y te llegan las bendiciones cuando uno menos las espera el otro día fui a trabajar y la señora la semana pasada sí creo que fue parece y la señora no me dijo que no iba a estar nomás ella ya sabe me deja la llave escondida en un lugar donde donde yo sé y ellos saben entonces llegué pero ella ya no me dice vamos a salir no vamos a estar en casa ni nada ella no me dice cuando veo que la puerta no está abierta de enfrente es porque ellos no están y yo me voy para la de atrás tiene un lugar donde guarda su llave entonces yo voy y la agarro y ya me meto y hago el que hacer y lo que sea pues lo que voy a hacer entonces esa señora es bien pero bien no sé cómo es estricta pero es bien bien noble como les dijera bien este te da cuando pasa este tipo de cosas ella siempre te recompensa y siempre siempre pasa eso cuando ella le pasa este tipo de cosas pues yo llegué de edad y como siempre me deja mi cheque ahí en la isla y yo llegué y me puse a limpiar y todo yo dije pues a la mejora de andar a veces va a visitar a su hija a la universidad y se regresa porque no está tan lejos creo que está en Jaspio y yo dije a la mejora de andar allá pero casi nunca cuando regresa para atrás yo ya no estoy cuando ha pasado eso que va el chiste fue que no me dejó el cheque y cuando yo me vine cuando yo me ya me vine pues yo ni le hablé ni nada ni le dije del cheque ni nada porque yo dije pues voy a venir la semana que viene para qué le digo y se te olvidó mi cheque una semana que tanto es entonces ya cuando este iba a volver a ir a su casa me dice Noemí dice estoy bien apenada contigo me mandó un mensaje pero ya no sufro con los mensajes chica ya usamos el traductor con ella ya usamos puro traductor y pues platicamos bien a gusto nos echamos unas platicaronas ya con todas porque ya ven que la ciencia con los teléfonos ya está bien avanzada y pues ya el traductor es nuestro lenguaje ya ellos se traduce y pues hagan de cuenta que platico bien a gusto con las que no hablan español entonces me dice hoy estoy bien apenada contigo porque no no te pude este dejar el cheque pero voy a regresar este fin pues que ya iba a estar allí cuando regresara esta vez que fuera a limpiar la casa dice también este quiero pues apenas quiero como se dice cuando te sientes mal porque no dejas pues el cheque y todo eso dice me siento muy mal por ti a lo mejor te voy a ocupar el dinero le dije no no te preocupes me lo das el día que vaya y cuando fui el día que fui a su casa no es por nada chicas pero yo me quedé así como que oh my goodness yo les hablé aquí en la casa y le digo no lo puedo creer le digo mira Dios hace sus obras y cuando tú menos las esperas ahí está no lo podía creer yo dije Dios mío o sea yo hasta le dije de verdad te equivocaste o yo dije a lo mejor se le fue la onda y no se no se fijó me dejó 600 dólares y yo le dije solamente me debe dos días porque me está pagando tres y yo le dije le mandé un mensaje le dije oye le dije me dejaste mucho dinero la verdad te equivocaste o no dijo no digo es como la otra vez no te dejé tu cheque dice y tal vez pensé me dio mucha pena y yo quiero recompensarte y qué bueno que me dices o sea lo que a ella le cae de bien de mí que porque le digo que le digo por qué me dejaste tanto si no es no era lo que pues debías de haberme dejado dice no eso es lo que me gusta de ti que siempre eres bien honesta me dices pensando que me equivoqué dijo no no me equivoqué yo te lo quiero dar porque estoy penada contigo no me lo no te dejé la semana pasada y pues quiero recompensarte le dije ay no pero no me dejes le dije gracias pero no debes de ser así o sea está bien no te preocupes dijo no dijo no tú tú agárralos y yo me quedé así digo Dios mío cómo cómo trabaja Dios cómo es tan bueno y cuando menos piensas las bendiciones te llegan ni cuando las esperas le hablé a las niñas y le hablé a Juan y le dije mira todo lo que me gola señora digo ya ves Dios es bueno y Dios obra de alguna buena manera muy muy buena de su parte y siempre que pasa esto ella siempre me recompensa es una gran señora ella y fíjense la otra vez ya andaba yo ya la quería dejar porque ya pues ya ven que les he dicho que ya y ella ya la quería dejar porque si es es medio estricta si es medio estricta pero no no tiene sucio porque ya nadie está con ella ya nada más está ella y su esposo y su esposo se la pasa casi siempre fuera y ya nada más está ella y sus hijos ya se fueron a estudiar y yo ahí allá ella ahí la quería como que dejar y dice dice Juan mira es la que quieres dejar y es la que siempre te anda recompensando le dije sí pues es una una gran señora bien 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 amable y bien este o sea valora valora mucho el trabajo este y ay Dios mío pues hagan de cuenta pues dije pues de aquí viene lo de lo de mi base de mi Navidad con eso voy a comprar la base de la Navidad se ayuda se ayuda a uno bastante se ayuda a uno bastante con esos tipos de bendiciones flaquita que dice uno solo puede decir o sea si lo leí aquí también dice Emma Rivera dice yo tengo dos hijas y me encanta que salgan juntas que que compartan tiempo para el día que ya no estén se se apoyen verdad que sí eso es bien bonito Adriana segunda dice creo que cuando yo tengo un nieto seré igual de amorosa que tú con tu nieto lo quiere uno tanto los quiere uno tanto ay no ayer le compré unos zapatitos unos tenecitos este nike así de esos como es como los dicen las niñas ahí se los voy a compartir en un video y andaba tan emocionado que hasta le zapateaba así así le hacía con los zapatillos y ya yo me daba una emoción dice pobrecito de mi muchachito ellos también ya sienten el gusto y saben que ya el zapato que les pones ya es diferente y es nuevo y se me hacía bien curiosito bien ay como lo quiere ese niño de verdad lo quiero tanto ese niño que le digo ay mi amor pero si como lo quiero ayer le dije mira mi amor desde cuando andaba que se los quería este comprar y ayer andábamos con lo del arbolito y me dice la chinita ma ven a ver le encontramos unos al niño ven a verlos y le dije ay si que bueno porque hay veces no encuentras el size la otra vez Ana batalló bien mucho para encontrar su size y ayer dije no ahora si Fabiola flaquita dice le estás le estás contestando a Katija que puede usar los que subtilos porque te dicen que hables inglés no sé si le quieren a quien le está contestando a Catalina dice pues yo ya no le batallo nada antes si le batallaba bastante chicas con lo del lo del inglés porque hay cosas que si te entienden hay cosas que no te entienden y como uno trabaja y pues ese es su trabajo diario ya casi lo que uno hace pues ya se lo sabe pero como en una conversación que tú quieres dejarle saber una cosa o específicamente quieres que ellos te entiendan realmente lo que les estás diciendo este Ana Karen me dijo mira ma ya se puede usar el traductor tú pones aquí le pisas aquí y se te traduce el español igualmente a ellos entonces ellas no sabían esa que les digo ella no sabía del traductor y una vez le dije sabes que le dije por qué no usas un traductor que está ahí dijo en serio y ahí le dije pícale aquí le hace si te va a aparecer en inglés y dijo no desde cuándo lo hubiamos de haber hecho así una vez nos agarramos como una hora y media plática y plática desde mi niñez de cómo fue mi vida todas esas cosas platiqué con ella nos aventamos como una hora y media platicando con ella de todo dijo ay Noemí qué bonito que pudimos platicar dijo tantos años trabajando conmigo y yo había yo sí quería tener una conversación así de ti con tú y yo y qué bonito dijo disfruté mucho tu plática y nos aventamos como casi les digo yo creo que como una hora y media es puro mensajito así y con el traductor no hombre nos la disfrutamos bien y bonito y ya cualquier cosa pues ya le mando este igual y así con con el abogado también él no habla él es el único que no habla español su familia sí pero él no y ya también le enseñamos como al traductor él bueno él ya sabía pero también así nos comunicamos ya con el con el puro traductor y la otra pues la otra sí es puertorriqueña habla español ella sí no no necesita el traductor porque ella pues es lenguaje de nosotros igual entonces este ya pues uno se la disfruta bien bonito porque pues puedes compartir y platicar con las personas con las que pues diario convives y estás allí platicas y todas esas cosas y pues se la paso uno bien a gusto la verdad yo estoy bien a gusto en mi trabajo porque pues me la disfruto bien y bonito y y ya son personas que me conocen por muchos años muchos 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 años y pues ya hay veces que ya ni me dicen lo que haga ya casi yo sé lo que tengo que hacer blanca roja rolo dice hola me manda un saludo sí como no blanca saludos saludos a blanca rolón de dónde es amiga hasta dónde le mando el saludo maría ramírez dice igual yo con la persona que le ayudo a limpiar es es americana con el traductor nos comunicamos verdad que sí se comunica uno bien perfecto con ellas con el traductor y es nuestra segunda lengua el traductor hagan de cuenta nuestra misma lengua pero ellos pues ellos se encargan de traducirlo y pues uno ya platica bien a gusto bien a gusto así que ya no hay manera de que no la ciencia está está buena porque ya ven cómo ha cambiado todo el celular sabe hacer muchas cosas hay veces que uno no aprende porque no pone mucho yo a veces no aprendo muchas cosas porque no no estoy como que muy como les dijera no 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 me no tengo el tiempo de estar así como metiéndome así a estar haciendo cosas el tiktok casi ni siquiera lo muevo porque yo no soy de tiktok casi si se fijan mi tiktok está muerto casi ni siquiera subo nada porque me enfoco pues como me la paso bien ocupada no tengo tiempo de estarme metiendo a la red a todas las redes sociales entonces este hay veces si es bueno aprender muchas cosas porque pues picándole aquí al teléfono o a las computas aquí a las tabletas o lo que sea puedes aprender muchas cosas pero a veces falta de tiempo y cuando te pasa tu tiempo bien ocupado a veces es no te da tiempo si no es una cosa es otra ya ven ahorita con lo de la remodelación andamos bien al pedo allá todo lo que da y luego quiero sacar todo les digo lo de navidad y luego queremos sacar la yarda y luego a veces amanece frío y luego a veces amanece caliente y el tiempo está medio lurias y ya no nos da tiempo de hacer todo lo que tenemos que hacer así que dejen su like chicas llegando y poniendo su like yolanda ramírez dice pues hay que aprender inglés amiga no se queden en el en el mismo amiga yo creo que yo me voy a morir no aprender el inglés no se hizo para mí si le echo ahí la si hago el intento y no voy a decir que estoy burra burra pero si sé un poquito pero así que yo dijeron una conversación así bien como toda como otras personas no no para qué voy a decir y hacerme la que sí importante si no al grano hay que ser realistas la pura verdad si sé pero así que tú digas una conversación o así pues ahí el inglés cacahuatero de cuando uno anda así haciendo apepenando apepenando palabras pues sí pero así específicamente no lo sé y yo en california fui a la escuela de adultos en las tardes cuando salía y pues no aprendí no es que mi cerebro no tan tan abierto no sé no se me graba tanto siento que no se me graba no sé por qué hay gente que sí tiene muy inteligente hay gente que es bien inteligente y aprenden ni sin ir a la escuela y yo admiro a esas personas la verdad las admiro pero se les da a mí no se me da no se me da ya burra burra nací burra voy a ser toda la vida yo creo Mary en Alabama dice yo igual me comunico con el bugo donde tiene mi patrona uno en su cuarto y otro en la cocina no pues está bien así cada cosa que uno quiere decir ahí está bien hasta eso que ellas también son bien bien buena onda porque ellas buscan la manera de cómo no batallar con uno ni uno ni ellas no los forzan a uno pues ellas quieren aprender español y uno que quiere aprender inglés nomás que ellas si traen cerebro uno no bueno yo no ellas aprendieron ya los hijos de la señora todos saben hablar inglés pero estudiaron también ellos si estudiaron y se dedicaron específicamente al estudio uno que no pues imagínense donde agarras tus lentes están muy bonitos te ves muy bien ay Yolanda Ramírez mi chula yo los compré me lo recetó el oculista una vez que me fui a checar la vista cuando Juan tuve el accidente que ocupaba bueno ya ocupaba lentes pero le revisaron bien la vista porque pues su golpe fue en la cabeza entonces yo aproveché ese día que fuimos y me dijo el doctor si quieres te hago también un análisis a ti le dije no pero yo todavía miro bien yo todavía siento que miro perfecto dijo no pero por si que tal que si necesitas unos lentes no necesitas estuzarlos diario solamente para leer o escribir y todo eso y yo pues me sentía bien todavía bien acá bueno ya hace tiempo de eso que dos o tres años atrás creo cuantos años dos no no ya no me acuerdo pero fue en ese tiempo y de ese tiempo para acá he perdido mucho la vista fíjense mucho yo ya no miro así las letritas estas que aparecen aquí ya no las miro yo tengo que usar lentes y hasta siento que bien pronto voy a usar lentes para caminar diario antes nomás me los ponía para leer y ahora siento que ya no es mucho la diferencia como que ya digo no si lo necesito así como que si pero no me hallo con lentes no me hallo y si me gustan bastante están bonitos él me los recetó y ahí los compré de allí mismo me le pusieron el el aumento que necesitaba y no es mucho es poquito pero de todas maneras bueno yo siento que no es mucho ahorita ya siento que no es mucho pero en el momento si sentía porque cuando me los ponía en el tiempo que los compré como que sentía que me jalaba un poquito el ojo pero ahorita ya no ahorita me los pongo y perfecto los puedo traer el día antes los usaba y me dolía la cabeza porque no lo necesitaba todo el día y ahorita ya siento que si lo necesito pero no me puedo acoplar con ellos todavía o sea todavía alcanzo a ver que poquito para ver si así pero muy pronto los voy a traer yo creo que diario este flaquita dice que aplicación es amiga usted dice la del traductor o cual amiga pues la del traductor solamente escribes cuando te mandan un mensaje por ejemplo en inglés si es que me está diciendo flaquita se mandan un mensaje no les puedo decir ahorita porque estoy usando mi teléfono pero si te mandan un mensaje nada más le pisas así como que le detienes así poquito y allí te dice traslación en español o en inglés y ya tú le pisas ahí lo que tú quieres si te lo mandan en inglés pues tú lo vas digo tú lo vas a traducir en español igual ellos entonces es bien fácil en el mismo mensaje que te manda ya no me le pisas y ahí te da la opción detrás del traductor y es bien fácil de usarlo y ya nada más le escribes y se lo escribes en español y ellos lo traducen en inglés pero tú a la persona que se lo mandes tú le dices a ella pues mira usa la aplicación no es aplicación tú nomás es como un mensaje normal y te digo que le oprimes poquito así al mensaje y ahí te da la opción entonces es bien fácil igual ellos tú le dices por ejemplo yo el día que le dije a la señora le dije mira para ser rápidas te voy a mandar un mensaje y pícale aquí entonces ahí te va a dar la opción y dijo ay gracias gracias pues yo le dije como le hiciera y ya después me dijo ay no que no sabías que tú no sabías nada le dije pues ya ves es que ahí mis hijas me dijeron porque también Yanita ya me dice ay amaya enséñate enséñate porque yo no te voy a estar traduciendo toda la vida y pues es obvio que no nos tenemos que atener toda la vida de los hijos porque a veces si me atengo pero pues tengo que entender que yo también tengo que buscar la manera de cómo buscarles que aquí los teléfonos ya tienen muchas cosas y te da muchas opciones a muchas cosas nomás que les digo es el cuento de uno buscarle Yolanda Ramírez dice donde agarraste los lentes Elis dice que bonita tu blusa gracias amiga quien me preguntó por ahí en el Instagram aunque de dónde la había comprado la compré de de la bueno ya saben de dónde creo que sí les dije que una vez de la banana pero creo que sí no me acuerdo que les dije creo que la agarré de una segundita creo que sí esta fue pero es de la banana está bien bonita miren yo me las agarro bien bonitas con mi pantalón del arroz mi pantaloncito del arroz me queda poquito flojo pero se ve bien bonita me gusta me gusta el contraste que hace el colorcito este con el pantalón color este color como se llama mostaza me gusta a mí sí me gusta este me meto a las segundas oigan ahí hay ropa bien buena bien buena en la rosa también ven el ropa muy bonita y barata fíjense que ya llevan muchas cosas buenas muy buenas fabiola dice un favor chula podrías decirle a lis que nos haga el pan de plátano que su abuelita le enseñó a hacer la mamá de don juan por favor oh sí sí les voy a decir sí le voy a decir porque la otra vez andaba que quería hacer uno sí dijo que lo iba a hacer porque ya ven que se llega el tiempo de los postres y sí andaba que quería hacer ella también quería hacer quería hacer otro también que desde cuando anda que quiere hacer otro y y Ana Karen que les quería hacer un agua que le tiene muchas ganas de hacerla pero le digo hija agua ya no ya ya entró el frío pero dijo de todas maneras pues ahorita todo se come ahorita en el tiempo del ya ven que de los antojos Mary en Alabama Bloss dice mi patrona desde que yo entré a trabajar con ella le dije que yo no hablaba inglés y me dijo no te preocupes por eso existen existe el google yo lo único que quiero es a alguien de confianza exactamente que bueno son personas muy buenas y a ellas no les importa si sabes o no sabes no si de primero cuando yo entré a limpiar casas nos andábamos comunicando a señas que así que para allá y que tú y así ellas ni siquiera les importa ellas también se esforzan porque ellas también quieren aprender ellas no les importa que si hablas o no hablas inglés ellas lo que quieren es alguien que le guste limpiar y que sean gente de confianza que sea un honesto y que que no le ponga pretextos a nada porque un tip muy importante que yo les puedo dar a todas las que quieran limpiar casas o que les guste lo de la limpieza algo que les gusta mucho a los americanos cuando tú vas a entrar a trabajar con ellos y que agarras casas algo que tú tienes que hacer para bueno si son personas que tú quieres estar con ellos si son personas que tú ves que que vale la pena pues hacerles lo que les voy a decir que hagan yo cuando entré a trabajar con los que me quedé porque yo tenía muchas casas y solamente me quedé con las que realmente miro que valoran y y que te que te ¿cómo se dice? que te ayudan o que te no te matan o que no te quieren poner a hacer más de lo debido yo lo que hacía es que siempre les dije mira porque con esta señora que les digo que es bien estricta ella como que de primero no confiaba mucho en mí y te ponen muchas cosas a prueba dejan dinero dejan cosas dejan joyas dejan muchas cosas a ver que tan fácil eres tan buena para robar o no cosa que uno no va a eso tú no lo que quieres trabajar pero ellas te te calan obviamente entonces esa señora siempre era siempre así como que era muy estricta muy estricta desde el principio y y ella este siempre dejaba cosillas así y así como que no confiaba mucho en mi trabajo y le dije ¿sabes qué? si tú piensas que yo no soy buena para trabajar y y yo te voy a decir esto le dije si tú crees que yo no soy buena para trabajar o piensas que mi trabajo no va a ser este especial como el que tú piensas o piensas que yo voy a hacer si no te gusta mi trabajo no me lo pagues no me lo pagues le dije yo te voy a decir esto porque sé de lo que yo estoy de lo que yo hago si yo te digo que mi trabajo es bueno y que está y que soy limpia y me gusta hacer así dejar las casas bien le dije es porque yo te estoy dando mi palabra pero también te doy mi palabra que si no te gusta no me pagues y dice ok está bien le dije no me dice ¿estás segura de lo que me está diciendo? le dije si no me pagues ¿por qué? porque yo te digo esto porque yo estoy segura de lo que te voy a hacer del trabajo que yo hago entonces este le dije y tú me dices dónde te gustó dónde no te gustó porque al final porque al final de que yo termine de limpiar la casa yo te voy a mostrar todo lo que tú me dijiste por eso es que a mí me gusta que me pagues bien porque yo no quiero que tú me quieras matar bien y yo tampoco te voy a hacer como te dijera tú gastes tu dinero y quieras como si yo te cobro y tú dices bueno está bien y se hace una limpieza a lo loco y ni siquiera sabe limpiar bien entonces le dije tú vas a ver mi trabajo si te gusta y si no pues ya no vengo no vengo entonces ya le dije al final vamos a ver todo lo que te hice mira aquí te hice esto 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 y le enseñé en la casa de ella tal y cual le dije aquí te saqué mugre que ni siquiera yo creo que te la habían sacado aquí había este sarro que ni siquiera a veces le meten el escobetón que yo uso a los baños y salió bastante y yo se lo enseñé porque yo le grabé le dije mira todo esto la que te limpiaba no te lo hacía por eso es que yo te digo que mi trabajo te lo garantizo y si te digo que es día gratis es día gratis y dijo no estoy dijo te quedas conmigo te quedas porque son cosas que nadie me había dado el recorrido como me lo diste tú entonces yo también para ganarme a ellas lo que hago es que cosas no siempre ahora te doblé esa ropa ahora te hice esto cosas que no te ponen a ser ellas que no va en el trato que tú hiciste entonces a ellos les gusta bastante y es cuando ellos te dan tu recompensa dice no ella es buena porque hay veces hace cosas que nosotros no la ponemos a hacer y lo hace entonces ellos te agradecen entonces te dan que 20 que 25 extra o te ayudan de alguna buena manera porque saben que tú estás haciendo cosas que ni siquiera estaban en el contrato cuando tú hiciste el contrato de la limpieza y eso ellos también lo ponen mucho en sus valores y es lo que yo les digo eso fue lo que todas me han dicho saben que es lo que nos has gustado de ti que siempre aunque nosotros no te pongamos a hacer las cosas tú haces cosas y eso es lo que nos gusta por eso es cuando yo ya no me deje el cheque ella me recompensa con lo que me paga porque porque sabe que yo no me voy a sentar aunque ellos no estén ahí yo hay veces ese día me dijo el porche ni lo vayas a limpiar porque estaba soltando mucha hoja y el de la basura el de la yarda va a venir y va a limpiar yo dije me daban ansias estaba bien lleno de hoja yo me puse a agarrar la escoba andaba como la caraja chimortunfia sas y sas con la escoba y haber dicho mira le dije que no limpiara el porche y lo limpió o sea le tiré las hojas pues entonces son cosas que ellas lo valoran valoran el trabajo y te dan tus buenas recompensas y es lo que yo siempre les he recomendado a todas ustedes que les gusta o que quieren hacer la lucha de limpieza de casas tienen que saber cómo ganarse y lo que les gusta a ellos que hagas por ejemplo hay cosas que que dice una señora que había una señora que le limpiaba antes a ella y unos ganchos de ropa que tenían años tirados abajo yo creo que allá abajo ya ven que ellos tiran cosas y no son dignos de recogerlas porque saben que tienen gente que les limpia unos ganchos ya tenían tiempo abajo de un mueble ya todos telarañudos ahí y no se alcanzaban a ver pero cuando yo meto la escoba sale el gancho le dije y estos ganchos salieron hasta con telarañas esto sabe desde cuándo estarían ahí cuando yo entré a trabajar esa casa dijo en serio y todos esos ganchos que estaban haciendo y le dije pues yo la verdad no sé pero aquí salieron aquí en la escoba dijo ella ya ves esta señora no limpiaba ni abajo de los muebles ahí quiere decir que no limpiaba abajo de los muebles entonces todas esas cosas ellas lo agarran en valor dicen esta si saca las telarañas de abajo del mueble y es que es lo que yo les digo tiene uno que sorprenderlas a ellas y decirles mira esto te hice esto pues a lo mejor no estaba pero te lo hice extra muchas gracias y te ven te ven y te regalan muchas cosas muchas 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 cosas son personas que pues valoran tus trabajos por eso les digo yo me quedé con con alguna y ahorita estoy a punto estoy a punto no quiero decirles no quiero decirles porque todavía no sé si se vaya a realizar pero estoy a punto bueno hasta que ya diga y ahora si la agarré estoy a punto de agarrar una casa que me van a pagar casi lo doble de lo que gano en los que trabajo y estoy así como haciendo changuitos que sí porque esa señora le dijo una de mis hijas que la señora con la que le limpia la casa no está muy conforme porque no le limpia bien y paga súper pero súper bien y le dije pues órale échatela para acá nomás que todavía no hemos no hemos ido a verla no he tratado pero imagínense si se hace con esa casa digo no pues de aquí soy este hay gente que no le gusta echarle ganas y ya la carrera hacen las cosas entonces hay gente que sí se fija hay veces ellos sí se fijan parece que no pero si se fijan entonces dice que ella como que está cansada porque la señora como que no pone mucho empeño y le dijo a una de ellas que si que si yo que si yo quería limpiarle la casa y dijo como de esa maligecimbre dile que me lleve a verla y yo pues nos arreglamos pues así y paga muy bien entonces son las casas que uno debe de valorar flaquita con dice uno solo puede decir chicas graciela manso dice hola noemi saludos luz delgado dice que dice luz delgado dice que feo no me gusta es fácil para ustedes para ustedes no sé de qué habla marina alabama los dice muy cierto la tos los dice saludos desde las vegas dice cuando viene a visitarnos amiga pues si sería bueno un día a las vegas sería buena idea muy bonito santi gonzález dice hola la tos blog dice hola hola hermosa marina alabama los dice y si ya tengo ocho años con mi patrona solo ahí fíjense que yo en la limpieza de casa yo ya tengo como que será unos 25 años yo creo de experiencia más yo creo que de más porque desde que yo estaba en México yo limpiaba casas ahí en la piedad y y pues de ahí aprendí mucho y ahí andaba de chacha ahí en el rancho ahí con la gente y también que me ocupaba y pues aquí como que ya me metí más como lo de la construcción y en las casas de limpieza de habitadas y pues obviamente me gustó porque te ganas el dinero así rapidín en cuatro o cinco horas ya me gané lo del día quien me lo da nadie viene a gusto entonces este la limpieza es muy buena porque no lidias como les he dicho muchas veces no lidias con nadie no lidias con envidia no lidias con la vecina ni con la de acá yo he trabajado en pues les puedo decir que en este trabajé en la Wrangler trabajé en la Tyson en tiendas y hay muchas a veces envidias hay mucho pleito hay muchas cosas hay muchas cosas muchas muchas hasta si te juntas con una persona les duele ay no 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 olvídense había muchas cosas que que uno ni para qué decirles ni para qué ni entrar en detalles pero hay muchas cosas ya ven que a la gente si le gusta el mitote y si no le gusta lo inventa lo inventa aunque no sea cierto si yo tenía una supervisora que me quería mucho 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 yo tengo mucha suerte para que me quieran este las personas cuando estoy trabajando en ciertos lugares así que que trabajaba así me querían bastante y rápido me agarraba los puestos buenos rápido me conseguían puestos buenos pero yo miré lo de las casas y pues esto obviamente te ganas más rápido no yo sé que también es trabajo todo es trabajo pero obviamente todo va a ser trabajo pero aquí lo que me gusta es que no lidias con nadie y rápido tú eres tu propia patrona tú misma y aparte te dan tus bonos y aparte te dan te ayudan te dan ropa te ayudan pues muchas cosas te dan muchas cosas y te dan tu tiempo por ejemplo si yo digo no voy a trabajar esta semana y así me dan chance si les gusta y así me dan chance o si no voy a trabajar dos tres días que por ejemplo cuando se enferme el niño si yo pido los días no se enojan ellas no los enojan porque saben te dan tu chance entonces este yo cuando trabajaba en una tienda digo en la fábrica de costura había una supervisora que me quería mucho 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 me quería y a veces a mí me dolía mucho la cabeza con las máquinas saben cómo suenan cosíamos pues los pantalones y me dolía mucho la cabeza y cuando yo iba a pedirle así pastillas o algo a veces ella iba a mi a mi máquina y platicaba y cómo estás porque hablaba un poquito español la supervisora pero era pues ustedes saben era como así a ella le gustaban las mujeres pues edad pero yo sentía que yo no le gustaba yo pienso edad pero yo no sé a mí nunca me dijo oye me gustas ni nada pero la gente de ahí trae el mitote que ay que de seguro ya andaba yo quedando bien con ella y que quién sabe que yo a mí ni me gustan las mujeres dije cálmense por ahí a mí no me gustaban no me gustan no sé cómo me va a gustar una mujer le dije no y toda la gente trae el mitote que por eso ella me chiqueaba y me daba pastillas y que me hacía lo que ella quería que porque yo ya andaba con ella ni era cierto pero ya ven que es puro mitote ahí en las fábricas y si no es cierto hasta te lo afirman nunca nunca en mi vida nunca me ha gustado bueno se me hacen bonitas las mujeres o como toda mujer pero que me guste para yo tener una vida con una mujer no cálmense y ya por ahí andaban diciendo ay que de seguro me manda con la con la supervisora que por eso le da preferencia a ella y que porque siempre le anda buscando y que porque siempre anda ahí en su máquina ella tenía su novia imagínense ustedes tú crees que yo iba a andar ahí con ella no hombre pero les digo que hay gente que sí le gusta le gusta inventar dice Mary en Alabama los dice que cuide y mantenga limpia mi casa Mary en Alabama los dice mi patrona desde que yo entré a trabajar con ella le dije que yo no hablaba inglés y me dijo que que lo que le importaba era la ese creo que sí lo leí que lo que le importaba era el trabajo pues sí les digo que cuando uno va a trabajar a ella lo que les importa es el trabajo no les importa si hablas o no hablas latos blogs dice a mí también me gusta limpiar casas soy niñera por 21 años y me gusta mi trabajo pero si me gusta me gustaría mejor limpieza de casas Heidi dice hola hola amiga Heidi hola preciosa sí amiga yo sí les voy a decir en la limpieza de casas mucha gente dice que es un trabajo y que está bien bien fregado y que rapidito te ganas el dinero allí este cuando ya sabes a lo que vas por ejemplo cuando ya tienes la casa este que cada ocho días vas cada ocho días cada ocho días cada ocho días qué vas a hacer si nomás es una alma de Dios ahí viviendo bueno yo ya las que voy ya nadie está lo difícil yo ya lo pasé porque casi en todas las casas que limpio ya todos están solos se fueron a las universidades yo lo difícil ya lo viví cuando los niños estaban chiquillos y allí dejaban su tilichero pues yo ya eso yo ya lo viví y ahorita ya nos quedamos solas yo ya doy cuenta que yo ya soy como si fuera me dice la señora ay no en mí las que les digo que ellos no están que se la pasan este donde cuido a veces los perros que les digo cuando no están la que cuida los perros a veces yo se los tengo que cuidar pero me dice ay no en mí dijo yo ya yo ya te siento como de la familia siento como que no sé dice porque ya yo ya no me preocupo si no estoy en la casa porque sé que tú estás tú eres de confianza yo cuento contigo para todo le dije sí pero pues nomás sueño porque al rato llego a mi realidad dice no tú siéntete como si estuvieras en tu casa tú no te preocupes si sí o si se siente bonito cuando te dicen esto porque te dan la confianza porque sabes que son casas muy grandes que te tienen tienen muchas cosas de valores y te dan una confianza muy fuerte este aparte te mandan a ser mandados a verte no todo el tiempo como en esa casa yo no hago todos los días lo mismo allí hay veces que doblo ropa hay veces que me la paso nomás cuidando los perros hay veces que me voy a comprar que me pongo a ordenar papeles de ellos o hay veces me mandan al mercado pues cuando van a venir me mandan a comprar comida ustedes saben cosas así porque ya ven que ellos las ordenan a veces y ya nomás uno va por y a veces se las traen y ya yo abro la puerta y las recojo y compongo a veces la alacena organizo o sea que hay algo de todo y en las otras pues sí limpio pero no hay nadie o sea que las casas están limpias limpias hay veces que iban mis niñas conmigo ya ven que cuando estaban más chiquillas me las llevaba a trabajar conmigo a limpiar y me decían ay amaya aquí que hay que hacer si están bien limpias las casas le digo pues así así todos los días pero sí también cuando estaban los chiquillos chiquillos ay hijo de la fregada así me dejaban todo volteado por eso les digo lo difícil yo ya lo viví así que ahorita voy a disfrutar mi trabajo ¿por qué? porque ya me quedo sola en todas las casas hagan de cuenta que estoy sola una de las señoras esa que les digo que me dio mi recompensa ella sí se la pasa en su oficina pero en el piso del medio cuando yo ya llevo en el piso del medio ella se va y ya cuando yo me vengo ella ya no está o sea que ella no me quiere dice no le dije no te preocupes tú quédate en la oficina no dijo es que yo no te quiero incomodar tú siéntete libre de tu trabajo y no quiero estar aquí para que no te sientas incómoda y eso se siente uno a gusto y en las otras pues ni están ni las miro las otras dos ni las miro y se siente uno bien a gusto y en un ratito te te ganas te ganas te digo lo del día y si trabajas los sábados te sale mejor por eso yo estoy bien a gusto dice Heidi dice te ves bien hermosa ay amiga gracias es que usted me ve con unos buenos ojos Estela Mari Cisneros dice que clase de católica es la navidad es el nacimiento de Jesús no es el árbol que color que color que poner lo mejor festejar el nacimiento del niño Jesús obviamente obviamente el festejo es el del niño Jesús pero obviamente se pone el árbol yo pues si para nosotros lo importante es porque nació Jesús está en toda la razón amiga el nacimiento es lo mejor pero el nacimiento si se pone hasta diciembre no lo voy a poner ahorita todavía no en otoño yo si lo pongo aquí enfrente en mi mesita hasta compré un grandote bien bonito y lo pongo aquí específicamente y ese es el el protagónico de mi de mi decoración de mi pues se puede decir que de la casa el nacimiento del niño Jesús y aquí lo pongo le doy su espacio su lugar al nacimiento no soy de muchas así como de ponerle tantas cosas lo más importante que lo compré de Costco por cierto muy bonito y tenía muchas ganas de uno así y se me dio la oportunidad pero si para mí es muy bien importante el nacimiento y si si claro que lo pongo pero el árbol obviamente pues es el árbol que también pertenece a la navidad y uno pues lo pone verdad es como que ya es la tradición de uno del árbol también de navidad pero no le veo malo tampoco al árbol no le veo malo y también uno tiene trae el gusto de poner su arbolito y sus cositas que uno tiene no importa si sea la tradición o lo importante yo sé que lo importante es el niño Dios obviamente Jazmín dice hola Noemi tú siempre muy limpia y arreglada pues a veces siendo bien chancluda y si les he mostrado no crean que no si les he mostrado que a veces yo en mi trabajo también no me puedo ir impecable porque pues uso químicos uso a veces el clorox la otra vez me llevé una blusita que había comprado media nueva dije ay ahora no voy a lavar baños pero como no contaba que iban a regresar y lavé el baño de abajo del basement y pues si le di su buena lavada pues hagan de cuenta que me charpie y se acabó toda la blusa charpeada de cloro dije no ya no vuelvo entonces trato de llevar ropa que no me puede que se ensucie o que se maltrate o que se haga fea para pues para no echarlas a perder porque pues a veces este que a veces cuando no no lavo que no voy a lavar este baño si pues si me llevo como donde voy tres días ahí hay veces si hay más motivo de que me puede ir más bien pero a veces si es muy bien chancluda no creo que no yo dice jazmín dice hola noemi o ese si lo leí estela mari dice o si ese si también ya lo leí maría altamarino dice perdón apenas entré porque la porque la ayuda pues amiga ya entró tarde yo creo que hasta me voy a ir ya se me cayó la noche no traje lo de navidad que barbaridad ya que es a cuánto llevaremos no chicas ya las voy a dejar porque quiero acarrear mis tiliches mis tiliches que tengo acá afuera para irlos metiendo porque creo mañana o paso mañana voy a poner mi arbolito pero si quería contar con ustedes les estaba diciendo que si no se echa el en vivo y ahí va a mirar este que color que color el árbol ponemos de que color será bonito ahora quiero darle la opción a ustedes porque ya lo vamos a poner y los va a hacer un en vivo para que ustedes vean entonces quiero tener su opinión y sus opciones así que me las dejan por aquí en los comentarios y luego vemos pero si se me haría bonito como el plateado con el dorado con el verde siento que se miraría bonito pero les voy a mostrar unas tal vez unas este esferas y les voy a decir cómo se ve así o así en fin que les hago el en vivo y ya ustedes me dicen este se ve bonito así dice elis decoraciones el árbol lo más normal el árbol si es el que dice que el árbol es el más normal bueno chicas las dejo me dio gusto saludarlas porque yo saben que casi no soy mucho de en vivos y cuando hago en vivos es porque quiero su opción su opinión o quiero contar platicar con ustedes a veces cosas o a veces tengo ganas de platicar pero en este caso pues si ya andaba desde cuando y dije pues déjame les hago el en vivo ya después les voy a hacer el otro cuando ya esté poniendo el árbol y empiece a decorar lo de ay lo de la navidad que ya me muero porque ya quiero ver mi pues si mis decoracioncitas todas bien bonitas ahí puestas no voy a cargar mucho porque pues por lo mismo ya ven que también tengo el sebastean y les digo que tengo que ser más más simple María Altamarino dice oh ponga el que usted quiera y a la que no le le parezca que ni modo la navidad es lo que uno traiga en el corazón y luego es mi mes favorito les digo la navidad es mi yo espero que tú lo hagas siempre nos que nos nos sorprendes dice girls dice hola soy de Venezuela te mando te mando cinco millones para la más que 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 me mando cinco millones para la más seca que me dijiste y nunca la enviaste ay ay amiga si es cierto ay les digo que a veces se me va la onda y no se me ay no 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 am sorry amiga pero va a ver creo que si les si les compartí en un video o no se los compartí ay en serio que es que si no le mandé y si que pena de verdad le voy a ver que se lo voy a este a mostrar es que a veces tengo tantas cosas en la mente que se me pasa y no crean que a veces yo no no quisiera no quiero ser mala y no quisiera a veces no si quiero compartirles todo lo que ustedes a veces me preguntan pero hay veces me parto en pedazos para tratar de ser contestarles pero hay veces no no sé blanco con dorado plateados según la mayoría de tu decoración sin el sin el verde sin el verde amiga el como tú lo pongas nos gusta a todas el y dice me acuerdo cuando se le cayó el árbol si puede ser hace rato estábamos hablando de eso de que cuando se me cayó bueno chicas las dejo porque si quiero este la chinita ya le anda ya me anda haciendo este por ahí mandando mis mensajes que ya este para que ponga su árbol ella es que ella también ya quiere poner su arbolillo en el cuarto y ella pone un chiquitillo ahí bien chiquito este me dio gusto saludarlas y me dio gusto que fuimos pues algunas aquí en el en vivo gracias por estar aquí gracias por ser parte de nuestra familia gracias por su apoyo por siempre por siempre estar en nuestros buenos y malos momentos y este gracias gracias por ser este por ser quien son con nosotros por siempre apoyarnos por siempre este recomendarnos porque aprendemos también de ustedes porque ya ven como mi amiga mary este también ya veis que ella me dijo que en la walmart había que había otros más baratos es bonito es bonito a veces compartir porque a veces uno pues tiene otras opciones cuando a veces uno no sabe y pues me dio mucho gusto saludarlas por aquí vamos a estar prontamente en otro en vivo para compartirles lo del arbolito no se nos vayan a perder estén al pendiente porque a veces youtube ya no comparten los los videos y hay veces que no les llegan las notificaciones o hay veces que no sé hay veces que si pasa eso porque yo yo sigo a una youtuber que me gustan mucho sus videos que es de texas y ya tenía tiempo dije yo yo creo que ella ya no sube videos y me metí a ver sus sus su este su contenido y si le ha subido dije que raro que nunca me llegaban ya sus sus notificaciones y dije pues yo creo que las mías tampoco les llegan dice afer dice que no las deje por favor que hago un en vivo largo me entre me entretiene mucho te admiro ay gracias amiga pero pues ya tengo yo creo que más de una hora ya tengo más de una hora aquí en el en vivo ya tengo hartito dejen su like chicas dice Eli Fabi dice Noemí que leíste que leíste de Venezuela que no le había mandado la maseca creo que si leí eso maseca algo así yo creo que eso leí yo es que una señora una vez me preguntó que si no le había mandado que si le mandaba por favor la maseca que usaba y como que yo eso leí leí que ya no miro bien o no sé qué me quedaría decir porque hay gente que sí no sé qué quería decirme la verdad a ver si alguien le leyó mejor déjenme aquí saber dice 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 no se olviden del like chicas dice segundo dice un abrazo sí amiga gracias a ustedes este muy dice after que estoy muy elegante vestida es que me fui a la iglesia chicas me fui a la iglesia y pues ustedes saben me gusta irme así como de vestir pues a dar gracias aunque de aquí las puedo dar pero pues es muy importante también inculcarle a nuestros hijos y darle gracias a Dios por el día y la noche y la mañana el trabajo el pan el techo y todo a Dios por ser tan bueno con nosotros porque ya ven que les acabo de decir hace rato que mis bendiciones llegan cuando menos me las espero entonces eso es lo bonito que Dios todavía se preocupa por nosotros que siempre está al pendiente de nosotros que que nos quiere y esas son las maravillas nombre bien bonito yo he sentido tan tanto la presencia de Dios últimamente que ni se dan una idea que he sentido así o sea siento que él está a mi lado no sé María en Alabama Bloss dice dice que le manda cinco millones a usted para una clases y usted no le mandó nada ay no es que les digo que a veces yo no miro bien yo pensé que era la de la maseca y yo acá disculpándome lo bueno es que ustedes lo bueno es que ustedes de todos están chicas ustedes si son buenos para leer y no se les pasa nada hay no es que padre para todo hay gente para todo hay gente hasta me sacó la risa y yo acá queriendo le acomodar la maseca ahora sí me sacó la risa yo bien apenada con la maseca ay no, qué barbaridad no, ahora sí se la sacaron la de los millones los que me los echen para acá yo queriendo le mandan la maseca ay no manchen les digo, qué bueno que ustedes ustedes sí leyeron el comentario a mí se me fue la chiva y no lo leí bien y es que le puse aquí los ojos les digo que ya no miro bien y traigo lentes, imagínense imagínense sin lentes sabe Dios que estaría diciendo una cosa por otra ahora sí, ya no, a mí se está volviendo chiflada ay no, la pura cura, no hombre, qué barbaridad ahora sí me sacaron la risa dice, dice After, a mí me gustaría un en vivo, si ya lo leí ay, dice Eli, queda, queda más ay no, les digo que se pasa en hombre, en hombre, qué cura de veras dice Fabi, dice, te dice que te manda 5 millones para la... les digo que a mí en vez de pegarme me da risa a mí en vez de quiera irme a dañar me da risa ya les dije que yo no voy a aprender inglés ya cálmense con sus cosas ay no, la pura cura les digo que hay gente que sí les gusta no, hombre, les digo no hay mi cuidado con el comentario del, de... sí pues, es que hay gente que le gusta le gusta joder la vida le gusta joder la vida a la gente es gente que está enferma o no tiene nada que hacer yo muy, muy ignorante muy buena gente leí de la maseca pues yo nomás leí lo de la maseca dije, bueno, ya me mandó 5 millones para la maseca dije, pues qué bueno le mandaré los 5 millones de maseca qué barbaridad dice que merita risa y risa dice, y yo también estoy igual amiga ay no, qué bárbaras, de veras porque yo dije, tanto millón ay no, si el de maseca cuesta bien poquito ay, usted pidiéndole perdón todavía, yo pidiéndole perdón ay no, qué barbaridad le digo que la gente uno con toda su inocencia cuando lo quieren joder a uno uno pues les contesta con toda su inocencia porque pues uno no está dispuesto a fregarle la vida es que hay gente que se siente cerebro y se siente sábilo todo y piensan que porque ellos saben todo y todo pueden humillar a uno porque no saben, no chicas a lo mejor ellos saben hablar inglés pero no saben limpiar como yo a ver, cómo le quedó el ojo a lo mejor no saben ni limpiar y pues no podemos tener todo en esta vida cada quien tenemos nuestros cada quien somos como nos somos y cada quien tenemos lo suyo cada persona es una persona y a lo mejor yo no sé lo que ella sabe pero a lo mejor ya no sabe todo lo que yo sé ¿verdad? hay gente que lo ve de una manera hay gente que lo ve de otra y hay gente que nos ven bien mal porque somos limpiadoras de casas o piensan que es un trabajo bien este, bien así como bien ay, ay pero no hay veces que yo no tengo estudio fíjense y siento que yo creo que ganó más que las que estudiaron la verdad la verdad y no es que me sienta halagada pero hay veces me quieren menospreciar o me quieren humillar porque limpio casas yo no me voy a dejar que me humillen ahora sí les voy a decir a la que la que es o la que soporta y la que no, ni modo a la que le den el saco y la que no, que se lo ponga yo no yo no voy a hacer lo que si no sé pues no sé yo muy ignorante todavía le predije que sorry me quería lastimar pero no, no me lastima yo gracias a Dios yo ya pasé por eso chicas yo ya no yo no es fácil que me antes sí antes sí me lastimaban y me lo tomaba muy en serio pero ahora me dio risa ya ven que agarré la onda porque alguien de ustedes me dijo y agarré la onda pero no quiere decir que que me diga lastimado no hombre no, la paz la paz que Dios le da a uno nadie te la puede quitar nadie te puede menospreciar ni hacerte menos ni más porque no sabes una cosa hay personas que no saben hacer otras cosas y yo ay no la pura cura conmigo haz una revisión una revisión del año ahora que ya estamos cerca de navidad en un en vivo por favor que no les les haz el final dice la marca millonaria no insulta quien quiere sino quien puede María Hernández dice cada quien tiene su personalidad bendiciones mi chula exactamente muy bien dicho muy bien dicho Tris dice usted tan inocente y nosotros riéndonos pero la gente siempre sale con sus maldades eres muy muy buena sí pues les digo que a veces yo les conté también otra vez que me dijeron pero me lo dijeron en forma de como de de insulto yo lo sentí así y fíjense que yo yo así lo sentí y no yo lo tomé de una manera así buena onda pero la persona que me lo dijo me lo dijo en otro plan y ya cuando agarré la onda capté porque yo soy de las que capto hasta después este dije esta señora yo todavía muy buena le contesté pero yo no soy yo no soy mala como para ponerme a agredir a las personas que me quieran hacer daño o sea que me lo hagan al final al que le están haciendo daño es a Dios no a mí porque si todos somos hijos de Dios no tenemos el derecho de hacer sentir otra persona mal nomás porque no sabe hablar inglés nomás porque no sabe hablar inglés no te va a hacer ni más ni menos en esta vida todos somos iguales y nos vamos a ir todos al mismo lugar estemos pobres o ricos nos vamos a ir abajo de la tierra y millonarios y sin millones y sin inglesos con inglés nos vamos a ir todos abajo de la tierra y ahí no va a haber este que porque tú estás aquí ahí vamos a ir todos al mismo lugar y no va a haber que porque tú si sabes el inglés el chino el árabe el italiano de todo vas a ir a otro lugar mejor no si en la tierra no fuiste bueno porque allá vas a agarrar un buen lugar menos y riéndote de las personas que no saben menos menos creo que te estás burlando hasta de Dios porque todos tenemos una capacidad y todos tenemos una cosa todos tenemos algo que a Dios le agrada entonces yo digo que eso es suficiente y fíjense ya me quería dar hasta millones para que aprenda a hablar una buena escuela al que le pique que se rasque y no le des importancia a Noemí lo que me dio harta risa eso me dio tanta risa oh my goodness que barbaridad dice Coco dice sí saludos es primera vez que le veo dice Coco Cocorro Socorro perdón Socorro Estrada dice saludos es primera vez que le veo ay gracias amiga pues bienvenida ya se nos queda aquí en su aquí se quédenos en nuestro canal aquí mire va a ser bienvenida Mary nomás que ya ven que aquí de todo pasa ya ven que nos estamos riendo porque dicen que no habla inglés pero pues ni modo Aster dice dejen su like chicas sí dejen su like mis chulas no sean malas dejen su like bueno chicas ya las dejo espero que dejen su like son 76 likes si somos 113 este aquí en el en el en vivo Tixi dice un dice usted tan inocente oh sí sí lo leí nosotros riéndonos chicas las dejo ya me aventé mi buen rato con ustedes ya me reí sin querer ya casi me dijeron la caranda pero bueno que tiene no importa ay yo ni les hago caso ya ven que a mí me sale por una oreja y me sale por la otra no importa les digo que mientras nosotros nos sientamos este lo importante es saber trabajar no importa lo que sea con inglés o sin inglés hay trabajo y miren y buen trabajo eso no importa un abrazo no en mi gracias por estar por esta risa dice Micaela Muñoz dice hola yo opino yo opino verde y dorado gracias amiga ay es el que yo también les digo ese es el que yo estoy como que que algo me tiene así como que ese ese es el que yo también quiero socorro Estrada dice que mmm qué graciosa en qué ciudad vive yo vivo aquí en en Alabama amiga estamos aquí en el estado de Alabama dice after lo importante es poder mirar a cualquier y a los ojos sin sin pestaña sin pestañear con la conciencia tranquila exactamente pues dijo el que nada debe nada teme yo la verdad yo estoy bien a gusto ya con ese traductor que hay hagan de cuenta que sé hablar inglés hagan de cuenta que hablo inglés pero en traducción no y he aprendido bastante fíjense que con el traductor he aprendido mucho porque veo las letras y digo esto quiere decir aprende uno mucho fíjense yo estoy aprendiendo mucho este como que siento que voy a aprender más como al escribir porque en el traductor me fijo y digo esto quiere decir esto esto quiere decir esto y eso me encanta me encanta yo aprendo de una forma y de otra pues de una manera y de otra uno tiene que saber cómo rifar si la uno para sus sus trabajos o lo que a uno le favorezca este porque pues ya saben que el trabajo es lo importante y las que no trabajan también que tienen la oportunidad de estar en su casa pero es trabajo lo hacen en su casa es igual también están trabajando donde dijiste que compraste tu blusa es de la es de la banana pero la agarré de la segunda chica chica si la agarré de la segunda bien bonita en la allí donde yo trabajo hay una tienda que es como segunda y es así como que la gente que allí pues yo creo que las que tienen más o menos dinerillo van y las dejan allí pues bien bonita que está miren que bonita está la manga bien bonita miren me gustó bastante está bien bonita la blusa este yo si soy bien segundera y yardera me gusta ir a las yardas me gusta ir a la segunda me gusta chacharear que me miren tal y cual como soy que tiene me mirarán ahorita arreglar de al rato uno como la chimortunfia y no les vaya a caer de raro porque así soy yo y tiene que ser uno transparente como realmente es uno y no avergonzarse de dónde vinimos ni qué hacíamos les he dicho muchas veces a muchas de ustedes que yo en mi pueblo me ganaba la vida vendiendo paletas muchas ya se saben mi historia y las que no se la saben pues aquí se las dejo yo antes me ganaba la vida vendiendo paletas por todo el rancho de allí de mi ranchito la gente que me conoce ya sabe que yo era la paletera del rancho entonces mi tío Guadalupe en paz descanse me las dejaba a mí ¿por qué? porque yo se las acababa todas toda la carrito de paletas me lo jartaba de paletas y se lo acababa yo no me iba a la tienda de mi tío hasta que le acababa todas las paletas que me echaba en el carrillo de paletas y cuando ya era la hora del calorcito que pegaba bien duro salía por toda la calle y dice ¡ay paletas! y luego me gritaba los que no traeban dinero para comprar me gritaban que arríscate las jetas con el palo de las paletas ¿qué tienen? las que no me compraban me gritaban porque no traeban para comprar pero yo decía bueno pues porque no traen gritan y así me ganaba la vida y uno me da vergüenza yo siempre les he dicho si me tengo que ganar la vida vendiendo botes o juntando cortando la yarda yo trabajé mucho tiempo en la construcción también de limpieza de casas obviamente y pues sí no me importa yo sé hacer muchas cosas y si me tengo que ganar la vida en el campo también sé cortar sé también andar en el campo desqueletando cortando jitomate mi papá tenía su tierra y sembraban muchas cosas como de de sembraban jitomate tomate chile fresa muchas cosas y pues nosotros éramos las pionas y otro señor que le pasaba la tierra entonces este pues también sé cortar sé cortar este jitomate y si tengo que trabajar en el campo no me importa a mí no me importa mientras te ganes el dinero honradamente no importa lo que hagas pero hay gente que sí sí le importa y te quieren menospreciar como les digo porque no sabe hacer otras cosas piensan que o porque a veces uno no tuvo estudio quiere decir que porque tú no tuviste estudio ya eres menos para mí tengas estudio no tengas estudio es lo mismo porque todos tienen trabajo con estudios o en estudio ahí está y obviamente pues sí el estudio tiene que ver mucho pero como yo mis hijas vamos a suponer ellas no a la Liz no se le dio el estudio no se le dio entonces yo no la voy a empujar porque yo ya les dije que no la puedo empujar donde sé que ella no es lo de ella y no le voy a echar ganas porque porque ella no es tan tan inteligente en el estudio sí es muy inteligente para muchas cosas para la tecnología y cosas pero para el estudio no entonces este gracias a Dios tiene su muy buen trabajo siento que ella ni les voy a entrar en detalles de ella porque ya ni quiere porque ya ven cómo me las atacan a ellas porque esto y que porque el otro pero gracias a Dios tiene su trabajo que pues le ha ido muy bien la quieren bastante ha logrado muchas cosas y siento que gana lo que gana yo creo que casi alguien que estudió y no quiere decir que porque ella no estudia va a ganar le dije mija ustedes yo me las llevaba a limpiar casas desde niñas y yo les enseñé que el trabajo no nomás es este si se les presenta una cosa que ya se terminó el trabajo ustedes saben limpiar casas ustedes saben hacer esto ustedes saben hacer de todo yo de niñas me las llevé a trabajar a saber cómo yo me ganaba la vida limpiando casas en ese tiempo limpiaba casas de construcción de construcción no eran habitadas las de construcción es más joda porque porque hay escombro hay muchas cosas y eso es lo importante que les enseñemos a nuestros hijos el valor de los trabajos también que no nomás es estar en la casa y en una tienda desde abajo que sepan lo que es ganarse la vida porque los trabajos hay veces son altos y hay veces están abajo hoy puedo tener mi buen trabajo y mañana sabe Dios y vuelvo a vender paletas nadie sabe solamente Dios sabe y no me voy a avergüenzar si yo tengo que andar con un carro de paletas mientras me gane la vida trabajando es un trabajo honrado no le estoy robando a nadie estoy trabajando entonces eso no te hace más ni menos no te hace ser una mejor persona ni una peor persona todas las personas que traigan eso en su cabeza sáquenselo de su cerebro que aquí en esta vida todos somos iguales mientras tengamos nuestras manos para trabajar tenemos que saber trabajar de todo y apoyar a nuestros hijos en lo que ellos quieren si quieren estudiar está bien y si no quieren estudiar también yo no voy a gastar mi dinero en alguien que no quiere estudiar y que al rato me diga sabes que lo mío no era el estudio entonces todo el dinero que invertí en ti entonces que a dónde se fue pues no no era lo mío y entonces sí que va a pasar ya perdí mi dinero ¿por qué? porque no era lo mío por eso les digo no tenemos que forzar a nuestros hijos a hacer lo que no quieran otra vez una señora me comentó aquí en los videos que ella tenía su hijo y que ella quería ponerlo a estudiar y que ella quería ponerlo a estudiar y que él me dijo yo creo que si me está viendo vas a ver quién estoy diciendo y que ella que su hijo le dijo no ama es que el estudio no es lo mío pero yo te voy a demostrar que voy a trabajar bien duro y voy a ganar como si yo tuviera estudiado y dice Noemí ahorita mi hijo gana lo que no te puedes imaginar y no estudió obviamente sacó su escuela porque aquí para poder agarrar un trabajo te piden lo normal de que salgas de la escuela lo básico pero salió y pues a lo mejor el muchacho ha de tener un buen trabajo y sí se la creo sí se la creo porque yo la verdad Liz Liz me ha sorprendido como no se pueden dar una idea no se pueden dar una idea y yo le doy gracias a Dios la otra vez me mandó un mensaje y me dijo mamá mira todo lo que me dieron y yo me quedé así como aquí en serio no te la creo me mandó el mensaje para yo poderle creer y no lo podía creer oigan pero Dios es bueno para todo para todo sale el sol todos todos tenemos nuestro diferente sueldo pero Dios para todos todos para todos sale el sol tengas o no tengas seas quien seas sea burro no sea burro miren yo soy bien burra y yo gano yo siento que gano bien y no quiere decir que porque no estudié ya me sienta la peor persona no si me quieren ver de esa manera mírenme pero pues yo me siento bien a gusto miren bien a gusto y a mí me han enseñado mis patrones que no me tengo que sentir mal tú vales mucho me dicen ellos siempre vales mucho vales mucho porque porque eres una mujer bien luchona que estés mala o no estés mala tú estás aquí al pie del cañón toda la vida que hemos estado trabajando con nosotros tú no te rajas para nada tú esté lloviendo tronando haya tornado no haya tornado tú aquí estás firme y con la frente en alto y siempre dispuesta a trabajar tengas o no tengas problemas estés pasando por momentos difíciles no difíciles tú aquí estás demuestras tu cara tu risa tú eres bueno me han dicho de cosas que ustedes ni se imaginan y me siento feliz porque sé que ellas han visto mi vida día a día porque ellos son con los que a veces estoy se puede decir que duro más allá con ellos que aquí en mi casa porque aquí viene uno en la tarde pues como quien dice ya no más a hacer comida a dormir y hacer unas cuantas cosas pero en realidad uno se la pasa más en el trabajo ellos conocen más a veces de tu vida que aquí en nuestra casa porque allí convives bastante y ahorita que nació Sebastián hubieran como me dijeron que admiraban la mujer que soy por apoyar a la Karen porque hay mujeres dicen que no apoyan a sus hijas que las echan o las hacen que cometan este pues un un pecado y dice sea como si apoyaste a tu hija sacaron el adelante y y han logrado bastante y yo yo me siento feliz porque pues no soy la mamá perfecta pero he tratado he tratado con subidas y bajadas he tratado de ser lo mejor y y pues ahí la llevamos chicas todo para adelante y nada para atrás y por eso les digo no hay que dejar que nadie te te menosprecie por ser quien uno es por eso eres bendecida chula porque eres eh coherente en lo que hablas exactamente y yo se los he demostrado yo no estoy de que ay que esto no yo les he demostrado yo yo he trabajado ustedes han han trabajado conmigo en la construcción las que me siguen de tiempo ustedes miraban cómo me llevaban las niñas y yo cuando yo abrí este canal yo ya tenía tiempo que trabajé mucho tiempo atrás limpiando casas me llevaban a Karen chiquitas a las niñas me las llevaba les decía miren hijas así se gana el dinero con aquellos frillazos eh limpiando los vidrios las niñas me las llevaba y ellas miraban ay mamá este trabajo está pesado este trabajo es fuerte y les decían para que ustedes valoren y sepan eh cómo viene uno a sufrir a este a este país a ganarse la vida a salir adelante a tener un sueño eh a luchar y no no cómo se dice que nadie que nadie te quite tus tú lo que tú quieres hacer en esta vida por eso a veces cuando me mandan mensajes por Instagram en privados y me dicen muchas de ustedes que quieren eh salir adelante limpiando casas que cómo le hacen cuando puedo les contesto y les digo ustedes denle para adelante todo se puede en esta vida luchen por su sueño luchen por lo que ustedes quieran si se puede si se puede y y si es bonito porque cuando tú ves y logras tus logras lo que tú quieres este ves lo que tú has logrado dices con mi esfuerzo mi sacrificio mi sudor y todo y ves y dices oh vale la pena vale la pena y entonces eso es lo bonito dice after dice cómo se siente ser abuela como fue el 2023 cómo se vive la oportunidad con su marido cómo hace cambiar sus familias uy pues la verdad uno siente bien diferente un niño cuando llega a este a este mundo que llega este cuando uno lo espera con ansias y que que sabe uno que ya está ahí de verdad si es lo que me quiere dar a entender o a lo mejor no lo leí específicamente no va a pasar la del millón como la del millón este no es no sé cómo explicarles no sé cómo explicarles ni cómo cómo especificar las palabras para decirles lo que se siente uno ser abuelo el amor el cariño la atención porque eso es como un sueño que te duermes y despiertas y el niño ya creció siento que el niño está creciendo bien rápido y cada día es algo diferente cada día ellos ya van empezando a poco a poco hablar y hacen cada cosa para llamarte la atención es algo bien bonito inexplicable no sé se vive el momento tan bonito con un nieto que yo cuando mis niñas estaban chiquitas y que mis mis padres y mis suegros por ambos lados cómo querían a mis hijas y cómo las trataban cómo las miraban les hacían los chiqueos y todo yo decía ay que si se quedará tanto un nieto así cómo exageran yo sí llegué a decir por qué tanto amor así como si fueran sus hijos pero ahora me doy cuenta que lo estoy viviendo y que lo he estado viviendo es un amor incondicional no se puede explicar hasta que ustedes lo viven es un amor bien bonito porque ellos te traen mucha mucha alegría mucha paz se te hace el tiempo corto no sé muchas cosas muchas cosas que no sé cómo explicarles chicas pero es algo muy bonito y sé que de algunas de ustedes que me miran y que que a veces ustedes todavía no son abuelas y el día que ustedes sean abuelas se van a dar cuenta que realmente lo que les estoy diciendo es la verdad van a decir no a mí tenía razón por eso es que ella no sabía cómo expresarse porque hasta que ustedes vivan el momento de abuela es cuando ustedes se van a dar cuenta cómo se quiere cómo se quiere yo tengo una prima y que está en México y el día que que ella le dijeron que su hijo pues iba a tener la esposa de su hijo iba a tener un bebé me habló me habló y me dice ¿qué crees? y ella es bien a todo dar así bien argüendera es Lupita mi prima Lupita Contreras ya sabe a veces ve mis videos pero ella me dice ¿qué crees? yo andaba en un juego de Ana Karen y yo no le podía contestar porque andaba yo pues en el juego ya ven que a mí me gusta la porra y a echarle gritos y todo y yo andaba bien emocionada y me mandó un mensaje dijo contéstame condenada porque es que así me dice ella contéstame condenada porque te traigo la noticia del año y yo cálmate espérate estoy en un partido de fútbol de mi hija ahorita te contesto y dice no contéstame porque yo necesito decirte esto que siento ya le contesté y me dice voy a ser abuela estoy emocionada no que por el gusto no sé qué gritarle al mundo y estoy emocionada y que no sé qué tanto y le dije ¿estás loca? dijo sí dijo estoy loca pero de emoción le dije ay qué bonito y pues yo sabía que ella quería gritarle a la gente lo que sentía y como siempre pues se lleva bien conmigo pues le dije ay qué bonito y le dije ay luego me manda tu otro nombre me mandaba y que esto y que el otro y yo digo qué bonito ahora yo me recuerdo y veo atrás y digo ay por eso ella estaba que se moría de la de la desesperación de contarle a alguien y así así yo obviamente hubiera de haber querido que las cosas de Ana fueran diferentes no así verdad porque muchas dijeron ay este que está muy chica y que no sé qué chicas pero cuando ya la cosa está ya cuando la cosa está ya no puedes hacer nada tú tienes que apoyar a tu hija porque aunque no haya sido de la manera correcta pero el bebé ya estaba allí y cualquier daño que yo le hiciera a ella se lo iba a estar haciendo al bebé entonces ya no había otra manera ya lo único que nos quedara era como apoyarla y pues sí que Dios lo mandara bien porque muchas cosas pueden suceder que a veces los niños no vienen bien y imagínense uno enojado y haciendo cosas y reprochándole imagínense el dolor que siente uno de madre uno se pone bien sentimental y le duele a uno entonces este yo les digo porque yo viví un momento bien difícil cuando la chinita estaba chiquita este tenía siete meses de ya para de embarazada y me hicieron dos dos veces y me dijeron que la chinita venía mal y que venía mal y que iba a salir así como con síndrome heredal o que no estaba pues que no venía bien a lo mejor estaba y ya me habían dicho muchas veces y que me fuera a hacer un no sé por el ombligo yo no quería lastimarla porque dije que tal que yo tenía como la esperanza de que Dios me hiciera el milagro que no fuera real que no fuera verdad porque yo dice yo decía Dios mío yo tengo una paciencia especial para esta niña y no sé cómo lo voy a hacer pero lo tengo que hacer entonces en ese momento Dios me mandó un milagro siento que es un milagro muy grande porque la doctora ya nosotros pensábamos ver la niñita así mal y Dios nos hizo un gran milagro entonces yo como yo eso se me vino a la mente dijo cómo puedo ser yo mala con mi hija cuando Dios me hizo a mí un milagro de mi niña cuando yo la traí en mi vientre y me dijeron todo eso o sea uno tiene que recordar sus cosas que nosotros también ya fuimos madres y no podemos porque alguien cometió un error o pasó una cosa no podemos este hacer malas así yo siento que el niño fue una bendición muy grande y lo queremos bastante es un niño amoroso es un niño hermoso que lo amo lo amo con todo mi corazón es la niña de mis ojos ese niño es único lo adoro con todo mi corazón no sé cómo expresarme pero el día que ustedes son abuelas me van a entender dice que hago un en vivo explicando cómo te cambió a ti ser abuela como como ha ha cambiado la vida de tu familia o sí pues a lo mejor un día sí les voy a hacer un en vivo tal cual como cuando ella me dijo o así pues ya pasó ya de todas maneras el niño ya está aquí cuál fue mi reacción qué sentí en el momento cuánto duré para que yo me cayera el 20 hay muchas cosas hay muchas cosas fernanda mercado dice hola buenas noches besos desde argentina hay saludos a argentina dice hola after dice socorro estrada dice le dije a mi esposo que irá si mi hija salía con su panza y él dijo que él la que la apoyaría pues ya no nos queda otra amiga yo la verdad yo sí soy más dura yo les voy a hacer la verdad yo sí soy más dura yo soy bien dura y he sido bien dura con ella yo creo que mis padres eso me inculcaron de niña y yo pienso que a todos a todos nos nos crían diferente Juan sí Juan sí desde que le dijo la Ana él como que ay se emocionó todo que sí lo tomó así como que pero sí se emocionó y adora al niño lo adora como yo lo adoro como todos adoramos pero a mí sí como que tardé que me que me cayera el 20 bien bien si tardé un poquito más pero tampoco fui así como mala con ella no lo voy a creer pero o sea dije pues ya ya está el bebé y tenemos que apoyarnos es un bebé es un bebé es una bendición de Dios y y sí chicas así es pues ya las dejo chicas ya hablamos mucho y mis en vivos los quiero hacer cortos pero con la plática se alargan y espero no les enfaden mis en vivos porque se los hago muy lejos pero cuando platico con ustedes sí como que platico bien a gusto me siento como que estamos aquí todas platicando bien a gusto y aquí opinando y bien a gusto echamos aquí este mitote bien a gusto chicos como que me siento muy a gusto con ustedes cuando se trata de hacer en vivos y platicar de este tipo de cosas porque pues sé que ustedes aquí están al pie del cañón siempre apoyándonos y siempre como les he dicho muchas veces les agradezco siempre que aquí han estado en buenas y malas y ustedes han visto cómo ha crecido Sebastián cómo ha ido creciendo es un niño bien bonito bien inteligente bien amoroso cuando me ve luego luego me estira los brazos dice hola hola y me quiere decir pues nomás eso sabe decir hola o allá allá pero me estira la mano y quién sabe qué tanto me dice y me abraza fuertemente ay no 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 algo bien bonito les digo que no les puedo explicar qué siente uno cuando sientes el amor de ese de ese de ese angelito de ese niñito de ese ser humano que todavía no tiene maldad ni tiene este ay no sé algo bien hermoso bien bonito lo adoro lo adoro con todo mi corazón y y la otra vez me fui a la tienda y le compré sus camisitas de otoño para el pues ahorita de esas cuadraditas con sus chalequitos y ay yo toda loca ya ya me saben ya saben yo toda loca comprándole mis cositas a mi muchachito tan hermoso que lo adoro con todo mi corazón Inés Noguera Noriega dice hola Noemi bella Noemi tengo mucho siguiendo la saludos desde Mexicali Baja California ay amiga saludos socorro Estrada dice cuando sale otra vez para estar al pendiente o es que les digo que voy a hacer el en vivo del barbolito y por eso les digo que están al pendiente porque a veces no llegan las notificaciones voy a hacer el en vivo ya ven que cada año lo hacemos pues si me lo permite Dios ahora en la semana no sé si mañana o pasado pero no paso de esta semana vamos a hacer un en vivo para poner el arbolito de navidad porque estamos así como que ya es tiempo ya es tiempo ya quiero quiero disfrutarlo todo noviembre aunque tenga calabaza y árbol no importa que esté la calabaza que esté el árbol y que estén las calabazas porque obviamente no voy a quitarlo de otoño porque pues sí sí eso sí lo trato de poner ya como cuando ya se está acercando los últimos de noviembre pero ahorita ya quiero poner el árbol ya ya por eso les hice el en vivo y estén al pendiente porque no sé qué día pero les voy a hacer un corto si es que lo pongo mañana les voy a hacer un corto aquí en youtube para decirles ya en este en unos cuantos minutos vamos a empezar con el en vivo del árbol para que ustedes estén así como que ya va a ser el en vivo y nos apoyen en el en vivo chicas porque si se la pasa uno bien a gusto ya ustedes me pueden decir no le pongas ahí quítale ya no le llenes de esferas quítale ustedes me pueden ir diciendo ahí cómo le vamos a hacer entre todas hay que decorar mi árbol este año todos hay que ser así como que que todas me ayuden hola mi bella noemí dice Inés Noguera dice hola mi bella noemí tengo mucho siguiendo en las saludos desde Mexicali dice Alejandra claro dice si noemí creo que ya es tradicional que nos hagas en vivos poniendo tu árbol ya ven ustedes han pasado conmigo mis caídas de árbol y mis levantadas bueno chica las dejo mucha habladera y no me voy porque no me quiero ir pero tengo que irme porque ya este quiero empezar a meter las cositas aquí que voy a usar porque tengo la caja grande donde quiero sacar las otras decoraciones que también no sé si si vaya a usar esas que tengo la caja que me trajo la otra hace mucho tiempo Juan ustedes ya saben cual caja les digo ahí tengo decoraciones muy bonitas muy muy bonitas y quiero hacer partícipes esas decoraciones porque están muy bonitas que yo las di en la Hobby Lobby y están caras he visto que las decoraciones están muy caras así que yo voy a usar lo que tengo tengo bastante si un día quisiera hacerles un en vivo un video de todo lo que tengo así como que sacarle la cámara así y decirles miren tengo esto tengo esto porque los tengo organizadas pero si quisiera como decirles miren miren todo lo que tengo no hay necesidad de comprar pues bueno mis chulas las dejo que pasen una feliz noche me voy a ir a quitar mi glamour a quitar las pestañas voladoras como que ya me las voy a quitar de una vez ahorita aquí con ustedes porque ya ya me cansaron desde la mañana las traigo y yo no soy así como que hay todo el día me duelen los ojos y me voy a ir a listar porque mañana me voy a trabajar este tengo la semana bien cargada de trabajo tengo mucho mucho trabajo mucho bastante gracias a dios y voy a aprovecharlo este porque pues si tengo que aprovechar estos momentos y si me dio mucho gusto platicar con ustedes así que nos vemos en el próximo en vivo las quiero se les quiere bastante espero que pasen y sueñen con los angelitos y despierten felices y contestas contentas y le den gracias a dios todos los días por el pan por el techo por el trabajo por sus hijos por el mundo entero por la paz del mundo entero las dejo y se les quiere mucho adiós gracias a dios gracias a dios Gracias por ver el video